¿Las embarazadas comen su habitez cuando están embarazadas? Bueno, no estoy embarazada, o sí. Me he masticado una costra. He comido costra. Como que los jueves se pone bien el crimen organizado. Como que dos por uno y la chingada. Estoy cansado de rechazar morras pedas yo. Tengo mi playera. Estas pedas no me hables así cuando voy a la escuela. Yo tenía aquí un tema, güey. Un tema. Que no quería olvidar para tocar hoy. Pero no me acuerdo cuál era, güey. Si quieres puedes ir hablando tú en lo que yo encuentro. Porque yo tenía aquí, hasta lo anoté. Quiero hablar de esto en el podcast. Chale. Yo me siento muy mal ahorita. ¿Por qué? Alonso, me siento mal. Comí galletas marías con Valentina, güey. ¿Qué? Sí. ¿Con salsa Valentina? Sí, güey. Se me antojó. No. Está rico, güey. No, no. No, no. Estás mamando. No, sí lo hice, güey. No, no. O sea, sí lo hiciste. Sí te creo. Pero estás mamando que se te antojó. No se te puede antojar. Se me antojó, güey. O sea, lo vi y dije. Es que me gusta mucho la salsa Valentina. No. La salsa Valentina es una religión en algún lado del mundo, güey. No, no, no. Tranquilo, güey. No se te antojó eso. Parece que a mi tía le estoy contando que no sé qué hice algo, güey. Es que ¿cómo se te va a antojar eso? Ay, quiero galletas con salsa. ¿Qué tiene? Güey, las embarazadas comen suavitel cuando están embarazadas. Bueno, no estoy embarazado. O sí. Las embarazadas comen suavitel. Sí, güey. Porque cuando están embarazadas tienen antojos. ¿No sabías eso, güey? Suavitel. Sí, han comido hasta ladrillo. Alonso, ¿tú sabías eso? Güey, investigalo. Yo creo que necesitas analizar de dónde vienes. No, investigalo. No, investigalo, güey. Es más, güey, le puedes preguntar a la señora. Es más, ahí te siguen muchas señoras, Polo, en historias. Te aseguro que por más solas que se sientan, por más embarazadas que estén, por más traumadas, por más gatos que tengan, yo quiero pensar, güey, que ni un seguidor de nosotros o mío ha comido ladrillo o suavitel. Bueno, pero... Si usted ha comido ladrillo o suavitel, busque ayuda. Es que no es de ayuda, loco, sino que cuando están en un proceso de embarazo se les antojan mucho las cosas. O sea, cosas muy picantes y así. Y pues algunas comen cosas raras. Pues sí, o sea, pero se te puede antojar papas con nieve, pizza con piña, se te puede antojar tacos con boneless, se te puede antojar un hombre que normalmente no se te antojaría, un vagabundo que te encuentras en la calle. Si lo baño, sí se ve bien. Se te pueden antojar esas cosas. Sí. ¿Pero un jabón? Sí, yo he conocido. En el trabajo hay una que me contó que se tomó un poquito de fabuloso porque se antojaba mucho, güey. ¿Qué tiene? Wow. No, pues... No, pues sí, fabuloso. Fabuloso. No, vato, eso está mal, güey. Te puedes morir, ¿no? ¿Por qué? Porque trae químicos y es jabón. Ahí estás como las que querían quitar la antena 5G porque los rayos láser y da cáncer y no sé qué. ¿Quería quitar qué? En este... ¿Cómo se hace? ¿De dónde hablan raro? En Yucatán. Ajá. En Yucatán pusieron una antena 5G. Ok. Y los vecinos se pusieron a pelear porque esa madre daba cáncer y porque enfermaba de COVID y no sé qué. Pues, o sea... O sea, es que los rayos láser... Y puedes entender eso. No puedes entender... ¿Tienes lógica en tu cabeza que hayan quitado eso por rayos láser? No, no es que tenga lógica en mi cabeza o no, ni siquiera lo he analizado para formar una opinión. Pero podría entender esas creencias. Ok. Podría entender que haya gente que todavía crea que las fotos les roban el alma. Bueno. ¿Pero comer ladrillo? Es que no sé cómo explicártelo, loco. O sea, yo sé qué les pasa. Es más, ya me dieron ganas de buscarlo, para que veas que no estoy loco. Pues no sé, güey, no sé. Pero mira, antes de empezar con otra cosa, quisiera mencionar el folclor que hay en esta ciudad. Venía saliendo de mi casa. Te voy a pasar el video, Alonso, para que lo pongas aquí de paro, güey. Aquí, en este momento, ustedes deben de estar viendo lo que les voy a comentar. ¿Estaba quemándose un carro en la esquina de mi casa? Bueno, no en la esquina de mi casa. Fuera de mi privada... una cuadra más hacia arriba, pero pues muy cerca de mi casa. Se estaba quemando un carro. Yo veía el humo de lejos y llegué a pensar que se estaba incendiando una casa. Te lo juro. Incluso llegué a pensar, no importa llegar tarde al estudio, voy a pararme a ver si puedo ayudar en algo. Sí lo pensé, güey. Que soy ese tipo de persona. Claro. Como que tengo ideas muy bonitas en donde puedo ayudar a otros y me siento bien orgulloso, güey. Ok. Igual y no las hago. Pero pensarla se siente bien verga. Porque de seguro tú hubieras pensado qué miedo, ya es tarde, pobrecitos. Yo pensé, me voy a bajar a ayudar. Soy mejor persona que tú. Claro, sí. Fácil. Y que ustedes también. ¿Le echaste agua al carro o...? No, porque... Le echaste gasolina. Ahí ya no sé qué pedo, güey. Porque no sé si la gente esté familiarizada con esto, pero... Pero los dos culiacanazos que ha habido han tenido como premisas carros quemados. Sí. Entonces yo vi el carro quemándose y ya no supe qué rollo. Bueno, hay que hacer aquí. También dije, pues no creo que sea culiacanazo porque esos son jueves, ¿no? O sea, como que los jueves se pone bien el crimen organizado. Sí, muy bien. Dos por uno y la chingada. Y pues hoy es martes. No sé si habrá promoción o algo, pero... Pero bueno, también indica algo muy importante porque, por ejemplo, ¿había gente alrededor preocupada por el carro? ¿O estaba ahí nada más? Ajá, pero ni una estaba como de no, mi carro o así. No, nadie estaba así. Yo creo que fue un mensaje entonces. No había nadie así como preocupado. Había gente viendo nada más. Claro. ¿Quién sabe qué pedo, güey? Pero, oye, quería mencionar dos cosas antes de empezar. La primera ya se me olvidó. Pero la segunda es que prometimos que a partir de este capítulo, o bueno, yo prometí, que a partir de este capítulo íbamos a estar mencionando a la gente que ya pagó Patreon y Alonso. Aquí, en el medio, vamos a abrir esta toma. Nos vamos a ver nosotros dos. Y aquí en el medio van a salir los nombres de el flamante número de suscriptores que tenemos en Patreon. Seis. O sea, y ni te rías porque tú no tienes ninguno. ¿Cuántos te siguen a ti en Patreon? A mí seis. ¿A ti? Seis, ¿no? Ajá. ¿A ti? ¿Viste cómo lo dudé? O sea, ¿cómo? Pues, ¿me sigue alguien en Patreon? A ti ninguno. Entonces, no estés chingando. O sea, son seis personas que están en Patreon. No sé cómo va a funcionar esto. Creo que vamos a dar el nombre de usuario y lo vamos a poner aquí. Sí. Una listita. Porque, o sea, suena muy mamador y suena como que te quiero verbiar para que me des dinero. Y un poco sí. Pero la verdad es que sí están ayudando al proyecto. O sea, la verdad es que sí el dinero que se junte aquí es para que el proyecto pueda seguir adelante. Y queremos juntar un poquito más de gente para empezar a hacer encuestas de qué tema les gustaría que tocáramos. O ya seleccionando el tema, qué cosas dentro del tema les gustaría que habláramos. Este, de repente, si juntamos un poquito más de banda, hacer en vivos exclusivos para la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a su servicio, pues. Exactamente. Y sí, y la verdad es que sí están, aunque sea ahorita con no tanta gente, pero los que sí están, sí están aportando, pues para que esto se pueda seguir grabando. El Alonso cobra caro. Sí, sí es medio otaku y le gusta Pikachu, pero, o sea, igual y tiene novia, ¿no? Entonces necesita atenderla. Oye, yo estoy seguro que el amigo Alonso coge, y coge mucho, güey. Yo estoy seguro que el amigo Alonso coge y te voy a decir por qué. No, quiero saber. Porque una vez que fui a su casa a editar, había condones abiertos. ¡Eso, Alonso! O se masturba con demasiada seguridad. O tiene una novia y se le olvidó hacer un poco de limpieza, cosa que yo no voy a juzgar porque en casa de Alonso hay condones, en mi casa hay popo de gato. Entonces, yo creo que preferiría su basura, ¿no? En mi casa hay plantas. ¿En tu casa hay plantas? Sí. Qué chido. Y una mujer también, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues vas ganando. Vas ganando. Igual quiero mandar un saludo, güey. Mi sobrino Kenneth me pidió que se lo mandara, güey. Ok. Cumpleaños el 14 de marzo. Ah, qué chido. Un saludo a Kenneth. Un saludo a mi sobrino. Y mencionar a las personas que están aquí. Pues no son muchas, creo que podemos mencionarlas si quieres mencionarlas ahí. Que van a estar apareciendo en pantalla. Tenemos a Selene. Muchas gracias. Miss Mariana. Yamile. Mi nombre es Yasuri. Yasuri Yamile. No tengo que decir de la gente que paga de preferencia. De Yanira Cruz, claro que sí. Y Norma Corral que no puede faltar también. Así es, plebes. Muchas gracias. La gente que está ya suscrita al Patreon, pues las cosas que les decíamos pueden ustedes acceder a ellas. Aparte, obviamente, el consejo exclusivo que está lo de haters, que está el especial de Comedia de los Gatos. Todos los lunes un capítulo nuevo de haters. Ahí ya salió el quinto, me parece. Y pues así está la cosa, plebes. ¿Qué miras así, güey? No más, porque estoy contento de que... Ahí va creciendo la cosa. De que pues ahí va la gente, sí, poco a poco. Oye, ¿vos quieres presentar el tema? Claro que sí. Bienvenidos a este episodio número 15, me parece, o es 14. 14, creo. 14, creo. 14 o 15. Bienvenidos sean. Hoy vamos a tocar el gran tema de cosas... que duelen. Que duelen. Que enojan, iba a decir yo. No, cosas que duelen. Cosas que duelen. Cosas que duelen. Sí, hay muchas cosas que duelen que... pues como que sí te sacan de pedo, güey. Por ejemplo, la más básica que a mí se me ocurre ahorita, de las más básicas cosas que duelen, pegarte con la orilla de la cama o una esquina de una pared o incluso una puerta en el pie, güey. Yo soy mucho de andar descalzo en la casa y ese es un golpe muy común para mí, güey. Y siempre es en el dedo chiquito, güey. Bueno, en mi caso. Siempre. Entre el dedo chiquito y el segundo dedo. De hecho, hace poco me golpeé así y subí una foto a mi Instagram morado el dedo muerto. Oh, sí la vi. Muerto el dedo. Muerto, güey. Pero no sé si te pasa a ti. Son de esos golpes que... Duele por la sensación pero duele más por el pendejismo, güey. Son esas que duelen que te enojas, ¿no? Sí. Te encabronas porque sí se siente gacho pero duele más el saber es que el pendejo fui yo. La pared no se movió. Sí, monito. La cama siempre ha estado ahí, güey. También hay una parte de la casa en la que siempre te pegas. ¿No te pasa? Sí. Que cada vez que te pegas te sientes más tonto todavía, güey. Sí, dices tú, no, güey. No, no puedo tener 37 años y que me siga pasando lo mismo, güey. Es verdad. ¿Nunca te has pegado con un blog, perdón? Si suena muy pobre eso, güey. ¿Con un blog? Sí. Bueno, es que yo tengo la sensación de que me ha pasado. O sea, de que, por ejemplo, ves que las puertas con el aire se cierran o algo así y pues no sé por qué siento que alguna vez puse un blog y me pegué con el... que se me peló el dedo así. Ah, no, 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 no. Con un blog es muy específico eso. Yo creo que con un blog no, pero te digo, sí, con la cama, con la puerta, con la esquina de una pared y a mí lo que me duele es eso, saberme lo suficientemente idiota para estar cometiendo el mismo error varias veces, güey. O sea, eso y volver con una exnovia es de que dices tú, es que es tu culpa, güey. O sea... O sea, sí, pero por lo menos lo disfrutas con una exnovia, güey. Qué placer hay que pegarse en la cama, güey. Bueno, es que sí hay cosas que duelen rico. Sí. Sí hay cosas que duelen rico. O sea, hace rato justo me estaba acuerdando y te lo decía cuando íbamos llegando. Arrancarte una costra duele rico. Sí. Es una sensación como de que yo sé que no debo porque me va a quedar una marca. Sí. Pero, ah, güey, y te la arrancas así. ¿Nunca has masticado una costra? Claro. Ay, gracias, güey. No, con lo que dije a las galletas maridas me sentí en peligro, güey. Claro que he masticado una costra. No he masticado una costra. He comido costra. He guisado costra. Con cebollita. Le he echado tajín a las costras. No estás, mamón. Oye, una costrita con limón, ¿no? Por supuesto. Sí, me antojo estar embarazado, güey. No, yo creo que deberían de vender ese como snack. O sea, costras. Costritas a limón. Costras frescas, güey. Costras seca. La que quieras, güey. Depende de las preferencias o la época del año. Se da mucho, por ejemplo, en abril. Simón. En abril se da mucho la costra. Sí. Porque los niños... En la semana de Pascua la costra, mira. Porque los niños juegan, se raspan, güey. Ah, no mames. Sí, sí, sí. Es temporada alta de costra. Así como en los restaurantes que ponen la pesca del día y como que la costra del día. No, así como en Puebla hay como la temporada de... ¿Cómo se llama esta comida de Puebla, güey? Eh, ciclovía. No mames, cabrón. Comida. Ah, están los chiles en Nogada. El chile en Nogada. Como que el chile en Nogada tiene una temporada así, güey. La costra se da muy bien en abril. Por Semana Santa y a finales por el Día del Niño, güey. Como por ahí es temporada alta de costra. De hecho, no la venden tan barata, güey. Ahora hay costra gluten free, hay costra seca, hay costra fresca, güey. Hay costra con tajín, o sea, con chilito en polvo. Hay... Es una variedad... Al ajo, al ajillo... Es una variedad de costra. Hay costra con venda. Que se te pegue el vendaje tantito, güey. Para que veas que sí es real, güey. Que no es una costra sintética. Exactamente, güey. Hay costra... Hay costra con curita. También, güey. O la costra más difícil de hallar, güey. La costra de diabético, güey. Ay, güey. Porque esos no cicatrizan, güey. Ok. Sí, o sea, encontrar una costra de diabético y a esa... Nada más lo come Elon Musk. Sí, es como el Ferrero Rocher, ¿no? Lo venden más caro. Sí, no, carísimo. O sea, que ellos... Imagínate la costra de los artistas. Así como mandan saludos por 15 pesos o algo así. Y como te vendo mi costra cerca de la... de la entrepierna, ¿sí? Güey, sí, sí, sí. Yo te iba a decir otra costra y ya se me olvidó, pero estuvo mejor tu chiste, la verdad. No, o sea... Sí. Es que sí se me olvidó. No, pero güey. Yo creo que... ¿Tú comerías costra ajena? Yo me he comido mi costra. Porque también como que es una cuestión de higiene, ¿no? Que yo veo. De que sí de repente he visto costras de mis amigos que digo... ¡No! Pero solo he probado la mía. Entonces no sé si la costra sabe a humano o sabe a Omar. Es que la costra sabe como a carne quemada, ¿no? O soy yo nada más. Y está como que... como hientita. ¿Sabes, güey? Me pregunto cuánta gente dejó de ver el podcast en lo que estábamos en esta plática porque se fue a comerse la costra de su sobrino. Eso sonó muy mal, güey. No, güey. Una vez mi vecino César, güey, echó a un sartén las costras, güey. ¿Duró el ámbito o qué? No, no. Pues, o sea, vive bien mi compa y todo. Pero se le antojó, güey. Y, bueno, pero el punto era que duele rico arrancarse las costras, güey. Reventarte granos también duele rico. La neta. Sí duele rico, güey. Hay uno que, por ejemplo, está todavía como que por debajo y lo fuerzas, lo fuerzas, lo fuerzas hasta que se pone amarillo y... No, el nombre científico que yo le otorgué a ese grano es grano dentro-fuera. Porque está por dentro pero se siente por fuera. Y entonces, güey, lo pellizcas y sientes cómo se abre un cráter en tu piel, güey. Sí. Sientes cómo... Porque truena. Sientes cómo va pasando las capas de la piel, ¿no? Exacto. Simón. Porque truena. Sí. Se escucha, se siente, güey. Y es justo eso. Va atravesando tu piel, güey. Va saliendo con una potencia hasta que sale a superficie. A qué velocidad saldrá un barro, güey. No tengo idea pero cuando se embarra en el espejo... Lo chupas, güey. Te lo juro, güey. Yo creo que la primera vez que agarré un barro grande de esos dentro-fuera y que prastronó en el espejo sentí más rico que la primera vez que eyaculé en una persona, güey. Fue una sensación muy similar, güey. Como de poder. Solo que no le aclora, ¿no? Como de poder. Vale. Pero con un grano. Eh. Que sea la última vez. O sea, no sé, me gustó, güey. Hasta el espejo hizo... Y yo todavía le digo al espejo, a ver, ¿te lo vas a tragar o vas a escupir? Sinvergüenza. Maleducado. Te la tragaste toda chingüengüencha, le dice. No, sí, sí me gusta esa sensación. Pero la sensación de dolor rico más cabrona que yo he experimentado, güey. A ver. Arrancarte con una pinza. Uy. Pelitos de la nariz. Yo lo hago con el dedo, se siente bien rico. Pero con la pinza sientes cómo lo agarras y... Lo estoy sintiendo, ¿por qué? Yo también lo estoy sintiendo, te lo juro. Y lo arrancas, güey. Así. Es que estás así, güey, tú en el espejo y lo alcanzas a ver el pelito que se sale aquí. Ah, sí, como la antena de la cucaracha, ¿no? Sí, pegadito aquí, exacto. Sí, monito. Y estás así en el espejo, güey, y lo agarras... Y sale, güey, y una lagrimita. ¿Sabías que el pelo de la nariz es el más largo del cuerpo, no? No. Porque duele hasta el culo. ¡Qué mamá! Perdón, pero así es que sí, sí, sí. Güey, sí, y te sale una lagrimita, güey. Sí. Pero quieres más, güey. No sé, como que me gusta mucho esa sensación. Lo hago muy seguido. De hecho, yo tengo dos pinzas diferentes en mi casa. Tengo una como en forma de tijerita y tengo otras como que en forma de... De pinzita. Ajá. Y depende de qué pelo quiero arrancar es la que utilizo, güey. La que está muy pegada a la piel es como la de pinzita. Lo puedo usar como espátula. y la otra es para pelitos normales. ¿Cortarlo? No, no, no. Jalarlo. Ah, ok. Ya, ya entendí. Está en forma de tijera, pero es para agarrar. Ah, ya entendí. Sí, ya sé cuáles dices, güey. Y es muy... Yo, yo, vean, o sea, vean, sí tengo el tabique desviado y una narizota de condorito, pero ni un pelo, plez. Oye, es verdad, es un deporte para ti, ¿verdad? No, yo todas las noches me arranco lo que esté saliendo, güey. Haz de cuenta que estoy abortando a los pelos yo, güey. Los saco cuando todavía son fetos, güey. ¿En serio? Ni han terminado de desarrollarse y yo ya... Aquí no somos pro vida. O sea, yo me los quito, güey. Yo me los quito siempre, güey. ¿Sabes qué está más rico todavía que eso? ¿Qué? Cuando después de quitar todas las tornudas. ¡Uh, sí, güey! ¡Uh, uy, uy! Bueno, he de confusión. Sí me lagrimé al pilín, eh, cuando pasa eso, güey. Híjole, lástima que no me lo traje, güey. ¿Qué? Güey, ¿tú crees que la gente... Alonso, ¿podrías usarme un pedazo de papel de baño o algo así? O un palo de escoba, ¿no? Güey, he descubierto... No me lo traje, güey. Siempre traigo mis pinces en el carro, no me las traje hoy, güey. Porque también me arranco los pelitos de la barba que siento que ahí no van. Bueno, eso todavía está... Ahí no van. Más normal. Pero, güey, tengo que decirles esto, amigos. Descubrí un hack de la vida ultra placentero, güey. Si esto hace daño, yo voy a morir de esto, güey. Te lo juro. Yo pensé que cuando estaba niño había encontrado el santo grial cuando descubrí que toquetearme a mí mismo seis veces por noche era súper rico y divertido. No, güey. Con las pinzitas que tengo, esas que como que son así, como que... ¿Sabes cómo? Sí. Que se cierran así. Bueno, esas, güey, las abrí lo suficiente para que quepan en mi nariz. Antes el método para ocasionar esto era haciendo rollito un papel de baño y haciéndole así y te provocaba el estornudo. Pero con la palita, esta, con la pinzita, puedes meterlo en los dos poros, la mueves tantito de arriba abajo. Las dos fosas, güey. Las dos fosas, poros, fosas, y te provoca el estornudo, güey. ¿Automáticamente? Automáticamente. Y en mi caso, provoca de a dos. Ese estornudo doble, güey. Yo hago esto, ayer lo hice unas 10 veces, güey. O sea, yo ayer me autoprovoqué unos 15, 20 estornudos. Delicioso, güey. Delicioso. Y estornudo como señor, como la edad que tengo, 37 años, güey. No es estornudo de que... No, 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 no. Sí te he escuchado, güey. ¿Me has escuchado? ¿Y viste cómo soltó la saliva? Así, güey. Sentir que te bañas, güey, un poquito en lo que escupiste. Eso, güey, que lo sacaste todo. El olor a baba y todo el pedo así. Güey, no, 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 no. Es como eyacular por la boca. ¿Por la nariz? Cuando estornudas. No, porque la saliva la sacas de aquí. Ok. Está súper rico, güey. Eso no duele. Incomoda un poquito, pero está bien rico, güey. Me da miedo que encuentres placer en cosas así, güey. Pero súper... Si alguien sabe por qué esto es placentero para mí, pero sí es... ¿No te gusta estornudar? Sí, claro. De hecho, cuando yo estornudo, estornudo como 10 veces seguidas, pero no sé por qué. O sea, estornudo una vez y cuando estoy trabajando tengo que esconderme para estornudar porque sí es demasiado lo que estornudo. Entonces, tutorial, amigos, para estornudar, para provocar el estornudo, que genera un extraño placer que todavía no alcanzo a comprender y la verdad es que no me interesa entenderlo. Hay cosas que no necesitamos entender, solo necesitamos disfrutarlas. Exactamente. Hagan rollito, papel de baño, métanlo por la nariz, pegado al poro, pegado al poro y no tengan miedo. El papel es inofensivo. Váyanlo haciendo, vayan agarrando confianza poco a poco. Si sienten que va a llegar al cerebro, no pasa nada. Solo estás estimulando. ¿Hasta dónde te has metido el papel? Hasta donde sea necesario con tal de conseguir mi objetivo, güey. No, güey. Eso tiene que ser malo de alguna forma. O sea, un otorronarlingólogo, un veterinario está viendo esto. Lo hacen bajo su propio riesgo. Yo nada más les estoy diciendo lo que yo hago y se siente súper rico. Y le hago así, güey. ¡Ay, no, güey! ¡Ay, ya estornudas, güey! Pero descubrí la pinzita, también con una pinza para sacar la ceja. Doble. Combo breaker. Hasta adentro también lo pones. Sí, güey. Una te vas a clavar de esta madre sin un estornudo. Pues miren, si ha habido artistas que encuentran muertos por sobredosis. Sí. Ha habido artistas que han encontrado también sin vida por alcoholismo. Hay artistas incluso, güey, que han encontrado sin vida como el güey del grupo Inexces que se estaba toqueteando y para alargar el placer del orgasmo se estaba ahorcando con un cinto, se le pasó la mano y falleció. Algún día me encontrarán a mí con el papel de baño en la nariz o con las pinzitas porque me excedí en los estornudos. Y un papel en el culo. Y es el tipo de artista que quiero ser. Y a saliente venotas porque me jugaron chueco en una relación y a saliente venotas por rescatar gatos, cómo no, volveremos a estar ahí por un estornudo. El estornudo de la muerte. Así es. Vale la pena. Vale la pena, amigos. Súper rico. ¿Has probado la cocaína? No. No la hagas, güey. Siento que ahí vas a encontrar un placer así como ese. No, no. No, no, nunca. ¿Tú la has probado? No, jamás, güey. No, yo tampoco. Me da mucho miedo la cocaína, güey, porque siento que es como que de por sí a veces siento que subo escaderas y mi corazón... ¿Quieres no decir palabras que quiten la monetización en nuestro humilde podcast? Pruébala. No, nunca la he probado y no se me antoja tampoco. Es que siento que no... Pues no sé, no voy a obtener ningún beneficio. Aunque Hollywood se ha encargado de decirme... Hacer la vida de Rockstar, ¿no? Echarte talquito en la nariz no solo te hace la vida de Rockstar, te da poderes. Eso es lo que Hollywood me ha dicho, güey. ¿Cómo se llama esta película de Al Pacino? Scarface. Oh, sí. Con esto... Puedes combatir a un ejército de bolivianos y aguantar como 700 balazos diciéndole eso es todo lo que tienen, eh. Eso fue lo que hizo. Aguantó. Aguantó un chorro, güey. La película del vuelo de Denzel Washington. ¿La viste? No. Me enseñó que echándote talquito puedes volar un avión al revés y salvar la vida de 184 pasajeros. Eso es lo que me están diciendo las películas a mí. Sin embargo, no voy a caer en su truco porque eso no es bueno. Yo siento que me ha dado un infarto si me meto eso, güey. Sí. ¿Fue un cochito eso? Sí, claro. ¿Eres un cochito? Es que por eso te digo que subo a escalderas y siento que se me saldrá el corazón. Ahora con eso encima me da mucho miedo. Siento que me escucho como las tías que eh, cuidado, ese es marido. No, sí, sí da miedo, sí da miedo. A mí ninguna de esas sustancias prohibidas me genera confianza. Digo, y en general, ¿no? Por ejemplo, yo veo gente en redes, güey, o en pláticas, en pedas, que está muy de moda esto de conectar con el universo, güey. Ok. Sí, no hay que, no hay que las enredar. Y yo respeto a la gente que tenga estas creencias, seguramente están en un nivel más alto que yo. No voy a juzgar. Seguramente ellos también podrían juzgarme a mí, entonces no pasa nada. Cada quien tiene sus creencias, pero me da mucha risa cuando es esta gente, güey, que te dicen, no, conecté con el universo y soy, y la medicina, le dicen ahora. Sí. La medicina. Probar la medicina, que no sé qué. Y te empiezan a hablar de cosas bien espirituales y es de que, vato, traes un Porsche, traes un BMW, traes un reloj más caro que una casa de Infonavit, güey. Sí, tú no estás conectando con el universo, güey, tú andas de mamador. O sea, es que conecté, ¿en dónde conectaste? ¿En una playa de Cancún? ¿En Tulum? Sí. O sea, no, 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 no me vengas con cosas. ¿Quieres conectar con el universo? Vete, vete a un monte, güey, ahí con los tlacuaches, güey. Que te pique una culebra. Exactamente, güey, cómete una ardilla, así cruda. Toma agua cochina. Sí, 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 báñate en un arroyo. Tú no metes en un tronco. Exactamente, güey, tápate con periódico un día que duermas en la calle. por comida, güey. Totalmente, güey, embaraza una zarigüeya, o sea, ¿quieres conectar con la naturaleza? Es ahí, güey. Peléate con el zarigüeyo por la zarigüeya. Güey, es que la raza como que se puso mucho de moda esto y estamos conectando con la tierra. Ni a las canicas jugabas cuando estabas morrillo, güey. Simón. Conectar con la tierra era que sin estar embarazado a los ocho años agarrabas un pedazo de tierra y... ¡Ay! Eso, tú, tú, tú que estudiaste en colegio y que... y que... y que te vistes acá todo fresita y la chingada que hablas arrastrando la S como Luis Miguel, tú no conectaste con la tierra. Como Paulina Rubio. El labor conectó con la tierra piscando uvas. Agarra su color, güey. En caborca. Eso es conectar con la tierra. ¿Ya le viste el codo? Gracias. ¿Eh? Esto es conectar con la tierra. Chale, no me eché crema, sí, es cierto, güey. Alviendo madre. No sé, ¿verdad, Alonso? Este... ¿Cosas que duelen? Ah, sí, cosas que duelen, güey. La gentrificación, güey. Ok. La gentrificación duele. Ha sido Mazatlán, güey. Está muy caro todo. El taco vale 50 pesos. Sí. Sonadorada. Bueno, pero está caro, entonces. Pues, más que la gentrificación, está caro en eso que dices. Pues, que la vida es bien cara, ¿no? Está caro. Duele, perdón, que la vida es cara. Sí, la vida es cara, güey. La vida es cara. Parte de creces es darte cuenta de eso, güey. Que la vida es cara. Por ejemplo, ahorita yo trago boxer, güey. O sea... Ah, felicidades. Para la gente que es nueva, Leiber no usaba boxer. Tenía una filosofía anti-boxer. No entiendo todavía por qué, pero él tiene sus razones. Así como hay... Y no, hey, hey, hey. No. Deja de burlarte. Así como hay terraplanistas, así como tú crees en el pinche tarot y en los horóscopos, Leiber creía en no usar boxer. Gracias. ¿Puedes explicar a la gente? Es que más que nada era como un güey, o sea, si me los quito, no pasa nada. Sí, es como tú que andas descalzo, ¿no? Hay gente que te va a decir, ¿por qué andas descalzo? Sí. A mí igual me gusta andar descalzo, pero ya uso chanclas también. Bueno, ese no es el punto. El punto es que ahorita traigo, es lo que importa. Ok. Pero me di cuenta que me duele gastar en cosas necesarias. Neta, porque yo fui a comprarme los boxers y dije, ya nada más tengo dos. Le pregunté a la Ari, ¿dónde está mi boxer, el gris? Y pues era... Ya se hizo blanco por las lavadas. Entonces dije, no, ya nada más tenía dos y voy a comprar más. Solo... A ver, momento. ¿Solo tienes dos boxers? No, ya tengo ocho. ¿Ocho? Sí. ¿No es un mal número? No. ¿No es un mal número? Ya es mínimo uno al día. ¿Sí? Está bien. Pero, pues, sí me dolió porque costaban como 250 el paquete y dije, oye... El 250 el paquete de cuántos. Si esto fuera en una Little Caesar, eh. 250 el paquete de cuántos. ¿Como de seis? 250 pesos, seis boxers. Sí, se me hizo caro. ¿Seis? Seis. ¿Qué marca son? Ay, creo que son frutos de lumbos. El local se me hace muy triste, ¿verdad? Siento que comprar frutos de lume es este... Ay, llegaste a lo bajo, güey. Siento que si una morra te baja el pantalón y traes el frutos de lume, sí se le baja el líbido, güey. Sí, es como que... Ay, sí, güey. Y que no me voltee porque tiene un hueco en la cola, sí. No, es que, amiga, si tú estás teniendo intimidad con un hombre que usa boxers frutos de lume, sí tienes que considerar que muy probablemente tomaste malas decisiones, güey. Sí, es esto que la morra lo baja, lo ve y como que... Ay, no debe haber dejado la carrera en ingeniería, así como... Sí, güey, de que no debía haberle aceptado la salida a un vato que trabaja en un call center, güey. No debí decirle que sí, güey, que escucha a Mago de Oz, güey. Sí, exacto, güey, sí. No debí salir con un güey que se fue al buro de crédito por un pantalón de CNA. Y como, ¿por qué le dije que sí si pasó por mí en un camión, no? Así como que... Sí, ¿por qué salí con el vato después de que le había visto el codo percudido, güey? Oye. O sea, qué pedo, eso ya es ofensa, güey. Pero sí, vato, yo siento que cuando... Es que siento que son matapaciones, güey. ¿Por qué salí con un vato que usa la frase ódíame más, güey? ¿Por qué salí con un vato que dice fuistes, venistes? ¿Por qué salí con un vato que dice en grado caso, repugnante? ¿Por qué salí con un vato que dice cilantro, chipócle? No, hombre, vato, güey. ¿Por qué salí con un vato que dice otzo, pizza? ¿Por qué salí con un vato que trae una tarjeta nueva? Uh, sí. No, güey. ¿Por qué salí... con un vato nada más porque se parece, huele y me regaña como mi papá? Qué rico, güey. ¿Nunca te has cachado a ti mismo, excitado? No, nada, bien. ¿Qué? No, 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 no. Iba a ser una pendejada. Qué bueno que lo corté, güey. Guau, es que sí está Sí, sí está gacho ¿Tú te has dado cuenta cuando una morra No tuvo papá Y como que Lo usas un poco a tu beneficio Híjole, no Hay morras que les mama que le digan mija Ok Que dicen, ay, me dijo mija Y así como de, ay, mija Fíjate que no Fíjate que no, güey, o sea Yo no estoy diciendo ni que sea bueno ni malo Suena malo, pero no me voy a poner a investigar eso en mi cerebro en este momento Pero sinceramente Mi primer reflejo fue, no, nunca cabrón Nunca he dicho Esa morra no tenía papá Y voy a utilizar este método para No, güey, no sé si estoy siendo Muy inocente, pero no, la verdad No, es que eso es lo correcto, güey Cuando ves que una persona tiene esos pedos Pues no, güey, estás viendo Que el morro tiene mommy issues y lo ves en la frente Ya Estás viendo que el morro Tiene mommy issues y le dices Que le pides que te diga mami Sí, estás viendo que Estás viendo que tiene mommy issues Y le cuentas un cuento antes de dormir, güey Estás viendo que tiene mommy issues y le pones lonche Estás viendo que tiene mommy issues Y lo pones a sacar esferas de un De un closet y le dices Si te estoy diciendo que se va a caer Es porque se van a caer Estás viendo que tiene mommy issues Y lo pones a ver telenovelas, güey Estás viendo que tiene mommy issues Y lo amenazas con la chancla Estás viendo que tiene mommy issues y Iba a decir algo muy repugnante Muy repugnante Pero hay que tener cuidado con eso Sí, yo nunca lo he detectado Aunque te voy a confesar Un par de relaciones finales que tuve Sí Sí dije Ya No tenía papá Pero ya al final pues O sea de que claro, tiene sentido Ahora no soy ningún experto, fue una idea estúpida Que se me cruzó por la mente Pero sí lo pensé Fíjate, hablando de cosas que duelen Me acabo de acordar ahorita que dije eso de la mente No sé si ya lo he comentado antes Pero se me ocurrió ahorita otra vez Duele ver que la gente Tenga muy poca tolerancia Ante ideas distintas de otras personas No me voy a meter en temas políticos Ni religiosos Ni de que se habla con la E Los hombres también pueden tener chichis No voy a hablar de eso Pero Este En el tema de la comedia, güey Ajá ¿Qué, güey? Pues mamados Pues no voy a hablar de eso Pero en el tema No voy a hablar de estas mamadas No, no No dije eso Pero En el tema de la comedia, güey Sí Como que cualquier cosa que alguien no le da risa Ya Tú eres un demonio Tú eres un monstruo Tú eres un Algo que termine con fóbico Siempre, güey Hay un chingo de fobias Sí, hay un chingo de fobias, güey Hoy vi a una amiga que subió Estos Inventan muchos términos, güey Slut shaming Slut Slut shaming Sí Porque No sé, güey Supongo que Para lo que ella se dedica Ella es bailarina Y supongo que se refiere a que sube En chorcitos Cacheterones Y así Pero ya a todo le inventan Un shaming Un fobia Algo que termine con ING También Ghosting Y todo ese tipo de cosas Gaslighting Gaslighting Sí Y de que ya basta O sea No todo No todo es así, güey Oye, mi hambrita sonó No todo es así, güey ¿Eso fue tu hambre? Fue mi hambre, güey No he comido desde las 3 de la mañana Pero sí, güey O sea, la gente no tiene tolerancia Para soportar ideas distintas a otros Y en temas de comedia Es si a ti te da risa ese chiste O ese video O esa acción Que a mí no Eres un monstruo Y yo quiero explicarle a la gente Que yo estoy convencido De que uno no controla lo que le da risa No tiene nada que ver Con la clase de persona que eres Yo te aseguro que el Dalai Lama, güey Yo te aseguro que No sé, güey Jorge Ortiz de Pinedo Buda No sé, o sea Estoy diciendo personajes a lo tonto, güey Yo estoy seguro que Carla Panini ¿Quién? La Malinche O sea, la Malinche Sí, güey Hernán Cortés Hernán Cortés Napoleón Bonaparte O sea, no estoy diciendo El Adolfo Y gente buena ni mala Gente de todo tipo, güey No sabe qué es lo que le va a dar risa Uno no controla lo que hay ahí, güey Hay una frase que me gusta mucho, güey Que es La mente es un músculo Que reacciona Que reacciona, güey Listo Sí ¿Viste una cosa? ¿Fue chistosa o no fue chistosa? ¿Fue asquerosa o no fue asquerosa? Pum Es como si yo juzgara a la gente ¿Cómo es posible que no te dé asco la capirotada? Es que la capirotada por defecto te debería dar asco Exactamente Sí Sin embargo Está bien bueno Yo he entablado amistades con gente que le gusta la capirotada Los tolero No los he juzgado No los he quemado en Twitter No he intentado cancelarles sus programas ni sus shows No he buscado que los corran de su trabajo Ni que la gente les tire hate Porque les gusta una comida Que para mí evidentemente No debería existir Los tolero A mi mamá le gusta la capirotada Y le sigo diciendo Te quiero He besado mujeres Que han puesto muchas cosas en su boca Pero nada tan asqueroso como una capirotada Y no las juzgo No a la capirotada amigos No No Hace poquito comí una Perdón si ese no era el tema Pero Trae tortilla No, no, no Trae tortillas mil ching ¿Qué? No, la capirotada es de esas cosas Es como que todo lo viejo que sea de harina lo meten ahí, ¿no? La capirotada es de esas cosas, güey Por las que tenemos que pedirle perdón a Dios Es de que Discúlpanos La bomba atómica El ántrax El COVID El holocausto Y la capirotada no Nos mamamos Sí nos mamamos O sea Cuando Alguien va a tener que responder preguntas A San Pedro Cuando llegue allá, güey Porque una cosa es La neta sí, sí Sí se agachó una morra Y me asomé a ver si se le veía algo Tantito, pero tantito O sea Sí, sí Una vez le robé Doscientos pesos a mi mamá de la bolsa O sea Sí, fíjate que Renté una película En Videocentro Y nunca la regresé O sea Hay de cosas a cosas Sí Pero Junté un montón de comida porquería Pasada y vieja Y la empecé a vender Y agregué pasas, güey Y la empecé a vender Como postre Sí Sí necesitas responderle al señor Por lo que acabas de hacer Sí, la verdad Yo creo que la capirotada Fue un mal intento De hacer algo como un mole Cosas que duelen Ver a la gente disfrutando Esa porquería, güey Eso me duele, güey Siento que te va a dar algo, güey Es que No, cabrón No, güey Cosas que no van, güey Y perdónenme Y me van a Me van a juzgar Me van a afunar Como dicen por ahí Los chavos Tienen que saber Que tampoco Se combina La pizza Con piña No me importa Yo respeto No te juzgo Pero algo está mal Tal vez no te abrazaron Lo suficiente de chiquito No sé si a mí me tocó Una piña Cuando estaba niño O te violó una piña O si quieres No decir una palabra Innecesaria Para la monetización Pero Pero No estoy de acuerdo La pizza no va Con la piña Dulce Con salado O sea que tampoco Te comerías un tocino Con miel de maple, güey No Está rico, güey Y Lo siento Voy a hacer otra confesión Esto que voy a decirles No es fácil No No quisiera perder Tu amistad A raíz de esta Confesión tampoco Valoro mucho Que estemos trabajando juntos Que podamos platicar Que compartamos momentos Yo espero que la audiencia Tampoco me juzgue No No Me estás espantando Mar No ha sido fácil Una vida De ver Cómo han normalizado Esto Las personas Y yo sentir Que para ser parte De los demás Tengo que fingir Que no tengo un problema Con esto Que no me genera dolor Pero Ya basta Soy persona también Y creo que merezco Ser feliz Ok A ver Dilo Voy a reaccionar directamente Siéntese la cámara No me gusta el aguacate No me gusta el guacamole Y estoy cansado De que la gente Me vea como un fenómeno De que la gente Se cambie de banqueta Cuando voy caminando Por ahí De que me prohíban La entrada A ciertos lugares Que hay un baño Para los que no comen Aguacate Aparte De que no me quieran Reservar un lugar En su mesa Que no te quieran Atender Porque no comes Aguacate Estoy harto Que los policías Te agredan Tengo derecho Yo veo a gente Marchando Por la gordofobia Y eso que no pueden Ni marchar mucho Pues no hay Yo veo a gente Marchando Por el orgullo gay Y traen poca ropa Y los respetan Defendiendo a las mujeres Para liberar al chapo Y nadie marcha Por mi No me gusta el aguacate Y duele Y duele ¿Cómo te sientes Ahora que lo dijiste? Un poco mejor ¿Sí? Pinche fenómeno ¿Te sientes mejor? Maldito monstruo Eres la primera persona Que conozco Que no le gusta el aguacate Pero tampoco le gusta Guacamole Porque mucha gente dice Bueno pues este Y cuando le ponen A mis taquitos Se lo tengo que limpiar Con una servilleta ¿Qué? Te lo juro güey Es que no me gusta güey Lo siento No está bien Yo tengo que aceptar Que la gente hable con la E Yo tengo que aceptar Que también las mujeres Tienen pito Yo tengo que aceptar Que mi mamá ya no es mujer Es nada más persona menstruante Y tengo que aceptar Y ahora Bueno mi mamá ya no ¿Verdad? Pero ustedes no pueden aceptar Que no me guste el aguacate Y el guacamole No o sea Está bien Pendejo de tu parte Pero está No mira Duele que juzguen Duele que juzguen Que el pito es aguacate Mira Mira No te gusta el pito tampoco No Qué bueno Qué bueno Ya sabía yo Le pones cilantro Cebolla Y limón al pito Mira Nada más Ponle tantita salsa Tatemada Jugo de tomate No pues sí güey Sí la gente me juzga por eso La verdad Eso está mal güey Es lo que tú estás diciendo Como que la gente No puede aceptar Que a alguien más No le guste algo Que para ellos es muy rico Exacto Sí 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 Que dicen como ¿Cómo no te va a gustar? Es que solamente imagínate Hay gente que crece Comiendo ciertas cosas A mí no me gusta el cerdo Por ejemplo Sé que sé Que tengo el cuerpo Y todo Pero no me gusta O sea no me gusta El sabor del puerco No me gusta Sé que traigo el cosplay Pero no quiero decir Que lo consuma Sé que traigo el color Del cerdito de granja O sea sí Sé que cuando me quemo el brazo Con un cargón Huelo a tocino ¿Sabes por qué Leiber? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no te gusta? El sabor del puerco Comer puerco Sí no me gusta ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque puerco no mata puerco Así es Eso se llama canibalismo No lo voy a hacer Pero sí muchas veces pasa Que te tratan distinto Como que No comes puerco Yo siempre les doy La misma respuesta Es que no crecí En mi casa no comían puerco Claro Es como si llegara un chino Que toda su infancia ha comido No sé Culebra Es un decir Digo no quiero decir Que los chinos comen culebra Dijeron No comes culebra Pero en chino no Claro Ok No come culebra Tenía que hacerlo güey No estoy No come culebra Pero o sea Qué idiota Pero o sea Entiendo el punto Si está bien buena Entiendo el punto güey Como las mujeres mexicanas Sí entiendo el punto de que No te gusta Incluso hay gente Que hay comida Que a ciertas personas Le cae mal Y duele O sea por ejemplo Hay una comida que Yo veo que a muchos De mis compas les fascina Desde la escuela Era Vamos a salirnos de clase Para ir A los tacos de buche Tacos de buche No sé si Cómo se digan en otro lado No voy a decir tacos de buche Pero En todos lados se dice así Sí que yo sepa así Tacos de buche güey Qué es Ni siquiera sé exactamente Qué es Solo sé que es Toda la porquería Que trae el cerdo O la vaca No sé Ni siquiera sé güey Creo que la tráquea Y no sé qué tanto güey Bueno Literal hay un taco Que le dicen taco de cagada Es todo Te lo juro Es todo ¿De qué será? Todo lo que queda pegado Hasta abajo No mames Toda la mugre Y la gente se los come así Como el asiento Y lo piden buceado Y buceado es Con el caldo ese Todo marrano güey Yo fui un par de veces Con mis compas Porque Somos jóvenes Y nos amanecimos en la peda Hay que llegar Hay que ir Hay que tomar Hasta que vayamos a los buches Ese era el fin de la peda Amanecernos Y desayunar en los buches Y yo me arrepentía Cada vez que lo hacía Me caía súper pesado güey Era mínimo Mediodía de diarrea Y duele Hay ciertas comidas Que cuando salen Duele ¿Nunca te has tragado Una espina de un pescado? No me acuerdo ¿Sí? Sí duele ¿Salió por el culito? Claro Pues tenemos que por dónde ¿Y te dolió? Sí ¿Te picó? Sí Ok No me ha pasado eso Ok Nunca te pasa eso horrible Pero ahorita que dijiste Lo de las taquerías A mí sí me Me da cosa ver Esas taquerías Que son así como Que desmenuzan A toda la red De que sesos Buche Tripa Oreja Lengua Ses Dejes eso Sí Faltan los sacos de pezuña Nada más Sí, sí Párpado Codo Cachete No, sí, sí, sí Ano Güey No sé Hay de huevo de toro güey Pero hay de todo güey Y la verdad es que yo Nada más de leer el menú O sea Nunca he sido Nunca he sido Pro vandalismo Pero O sea Feministas Si quieren No quemar una iglesia O un monumento Pues ahí hay una taquería Que vende muchas cosas malas Que vende tacos de buche O sea Igual Y el gobierno A lo mejor está asegurado Y el gobierno se lo paga Pero no, no, no No se me antoja güey No se me antoja para nada eso Y ese tipo de comida Duele O sea Por ejemplo Otra cosa que duele Comer Cuando sale Y Tú mientras estás comiendo Estás a gusto No hay consecuencia Estoy sintiendo rico Pero cuando te pasaste De salsa De chile De picante Y vas al baño Se te enchila el culo güey ¿Nunca te ha pasado? No lo había pensado Creo que sí Te sale Y sientes el fuego Ah sí güey Sientes el fuego No es ardor Es fuego Es lava güey Pues Charmander Pero por el ano güey Así Así se siente güey Podría prender La antorcha olímpica güey Con eso güey Y Podría quemar Los huachicoleros con eso Güey Y yo Nunca te he Yo lo he hecho Yo lo he hecho Después de que voy al baño Con fuego He agarrado un vaso Con agua O un bule Y me echo agüita En mi cola güey No No sí güey Me meto a bañar Es que se está quemando güey No güey Nunca lo he hecho Yo sí Yo sí De hecho tengo que confesar también Que yo casi siempre que voy al baño Medio me baño O sea O sea Es bueno ¿No? Yo voy al baño Y me lavo mi colita Cuando estoy en mi casa Obviamente Ya me pongo jabón Si no Imagínate la casa Las visitas ¿No? No no Cuando estoy en mi casa Porque siento que Cuando yo regreso a la habitación Después de haber ido al baño Siento que traigo conmigo La pestecita güey Siento que es como en las caricaturas Esa nube verde Que flota abajo Porque está Porque está denso Siento que viene conmigo Yo entro Abro la puerta Y siento que la gente ve Ahí viene la peste Y entonces para evitar eso Siempre que estoy en mi casa Me lavo la colita Aunque esté tú solo Sí Aunque esté yo solo Sí De verdad Ya se me quedó esa costumbre También ya lo había dicho Me limpio La punta de mi pitito El ojo del cíclope Con papel Cuando hago pipí Como si fuera una Como si fuera una vaginita También tiene una rayita así Pues está bien ¿Para que la última gota No caiga en mi boxer? Bueno Con razón siempre Tenía manchado el pantalón Yo lo hago No sé si eso me hace afeminado No me importa ¿Por qué te va a hacer afeminado eso? Pues ya ves que Porque me gusta que me chupen el culo Ya soy gay ¿Qué pasaste de limpiarte el pillo Y chuparte el culo? Pues como que no ¿Verdad? Digo y tampoco Tampoco suena algo Que haría Gengis Khan O un vato así No me imagino ¿Y cómo agarraron a Hitler? Limpiándose el pito No, no creo No es como que Mussolini Después de un discurso Llegaba Ay voy a limpiar el pipí Exacto Pero pues güey A mí me vale O sea Si lo hago y me gusta Bueno pues cada quien Güey hablando de eso De comida Te iba a decir Nunca te ha pasado Que llegas Que estás en el trabajo Y dices Ahorita que llega a mi casa Me voy a comer un cereal Ajá Bien rico Sí Llegas a tu casa Y como todo ser humano Consciente Como todo ser humano Que sabe cómo funciona el universo Como toda persona Que terminó la prepa Como toda persona Que no votó por AMLO Como toda persona Que sabe que la tierra No es plana Como toda persona Que sabe que el hombre Que llegó a la luna Como toda persona Que sabe que no se come La capirotada Como toda persona Que no le echa la piña A la pizza Como toda persona Que No le va a la América Como toda persona Que le va al chivas Ándale Llegas Te sirves tu cereal Y Me emputa eso Que abres Y está Sobre todo cuando vivía Con mi familia Abres el refri Y hay un cartón de leche Ah huevo Está vacío Sí Te voy a decir algo Yo una vez Le eché agua de limón A mi cereal No Sí ¿Qué tiene? Le eché agua de limón Y me gustó Me doy diarrea Pero me gustó Y una vez también Le eché agua de cerebro Porque no había leche Ya me había servido Mi cereal ¿Qué le hago? ¿Lo tiro? Hay niños en Argentina Sufriendo hambre Hay gente en Venezuela Comiendo croquetas Y no me comería Un cereal Con agua de limón Agua de limón Sí ¿Qué tiene? Pues si no es caca No es que sabes qué wey No tienes madre tú wey No de hecho no ya falleció Estás en lo correcto Mar ¿Qué tiene que ver Que yo sea huérfano? No No tienes vergüenza wey No tienes escrúpulos Ay ya wey Y unas gallitas con Valentina ¿Qué tiene? No wey No no Es que ya estaba puesto Ahí que le hago Lo tiro Entiendo tu punto Sí es un dolor muy particular Tener el antojo De un cerealito wey Incluso con platanito Sabes wey Y del más sencillo No nos vamos a poner fancies Cornflakes clásico Con tantito plátano wey Y partiste tu platanito Le pusiste tu stevia O tu O tu Azulcante Ajá Abres el refri No hay leche ¿Tú qué haces con tu cereal Cuando ves que no hay leche? Es que hay dos Hay dos opciones nada más wey Regresar a la caja O Ir al Oxxo Pero como duele ir al Oxxo Ya que habías llegado A tu momento de descanso Te habías mentalizado Comiendo tu cereal Y tener que salir Caminar o manejar wey Ida y vuelta Ya no sabe igual el cereal wey No sabe igual Sí no wey Como que es más Vas al Oxxo Y se te deja otra cosa wey ¿Sabes qué sensación es? ¿Qué? Y me ha pasado Es como cuando se te arma Con una morra Y te dice Traes condones Oh fuck Y yo a un lado Ah no traes Sí se siente bien feo wey Así es La misma sensación Servirte cereal Y que no haya leche La neta Y sí me pasó Sí me pasó eso una vez wey Fuimos a No me acuerdo Cómo estuvo el pedo wey Que salí con una morra Con la que yo pensé Que no tenía oportunidad Claro Fuiste sin prepararte Y fui sin prepararme Ajá Yo pensé que no iba a pasar nada wey Y de repente Yo veía que iba avanzando la cosa Y yo decía Pero no traigo Y hasta que ya estábamos en el momento Ya sí Ves que también uno como hombre No Bueno yo en mi caso Idiota Nunca dije Se ve que va para allá el pedo Y paré las cosas Nada más yo seguí Y seguí Y seguí Y seguí A ver hasta dónde me llevaba el destino Y ya cuando estábamos ahí Ya todo Todo Sin ropa Todo ya Traes No Dices tú Oh O sea ¿Ahora quién podrá defender? No Pues dices tú Igual y si quieres Pienso en mi abuela Y Me vengo afuera Pues o sea Sí aguanto Acá sí a capela Pero luego no quieren Porque no es seguro No lo hagan chavos No es seguro No es seguro Sí Sí me llegó a pasar Y pues es lo mismo que siento yo Cuando Mandó un mensaje La Vero De las damitas histeria Saludo a Vero ¿Qué dices? No sé O sea Nada más salió ahí Que me mandó como una foto A un video Es que eso igual Esa sensación que dices Me recuerda también A cuando te vas a cagar Y no hay papel Pero es que Ahí no hay tanto papel Bueno Hay un poquito más de solución Sí claro Te metes a bañar Es como echarle agua de limón A la cereal No es lo mismo No no sé Pero sí es feo Lo del cereal ¿Sabes qué? También es bien feo Y que duele Y yo creo que sí duele Cuando traes tenis nuevos Y se te doblan O sea Sales a estrenar unos tenis nuevos En una fiesta Y regresas a tu casa Va a empezar Vas al antro Tenis nuevos Va a empezar Llovió Y dices tú No hombre vato Tengo que usar el camellón Y no Y luego te Llegas a tu casa Y están sucios Y con dobleces Así como arrugas Como arruguitas Chale wey Los acabo de comprar Eso a mí me duele mucho Con los tenis nuevos De hecho Tengo varios tenis Que compré en pandemia Así que me gustan De la marca Jordan Soy muy fan de esos tenis Y la mayoría Ya tienen así Esos dobleces Pero pues es que también Debe haber maneras De prevenirlo Y yo no las he ejecutado Y si me duele wey También cosas Algo que cansa Bueno Que cansa Perdón Que duele pero Pero duele como de que Ah ya llegué a este punto Como Cansarte Porque trabajas mucho Ah claro El cansancio duele Ajá Que quieres no sé Jugar Jugar tu Xbox O ver una película Y te quedas dormido Sí Porque estás cansado Dices como de Ay ahora entiendo Porque mi papá Se durmió en el cine Bueno es que más bien Lo que estás diciendo ahí wey Yo lo veo como Dos temas distintos Primero Cansarse duele Duele O sea si haces mucho ejercicio Duelen los músculos wey Si trabajas mucho En tu caso tú por ejemplo Que en tu chamba Tienes que caminar mucho Y andar así Supongo que llegas a tu casa Y te duelen los pies O sea trabajar Te cansa Y el cansancio Duele Duele Exacto El otro tema que estás tocando Yo lo veo un poquito diferente wey Porque cuando estás joven Te cansas Pero agarras energía A ver de donde wey O sea te imaginas Que Goku hizo una Genki Dama O lo que sea Y tú encuentras Como salir wey No voy a dejar de ir A esa pinche tamboreada Porque no sabemos Si algo pueda pasar Porque eso me dolía mucho a mi Cuando yo estaba joven Yo iba a todos lados Me dolía no poder ir A algún plano A alguna salida Porque Se sentía feo Llegar el lunes a la escuela Que todos estuvieran contando Lo fregoncísimo Que se la pasaron Justo el día Que tú no fuiste wey Eso si se sentía bien feo wey Entonces yo procuraba Ir a todos lados wey Si estaba cansado Si tenía otro plan Yo encontraba la manera De cumplir para todos wey La neta yo era bien vago En la escuela Pero no era porque Me gustara la fiesta No era porque Me encantara el desmadre Era porque Quería evitarme El dolor De perderme una buena anécdota Exacto De no haber estado En las historias Que están contando el lunes No hay nada más doloroso Cuando estás morro wey De que Wey Te acuerdas del sábado Que fuimos Ah tú no estabas Siento que me están discriminando Más feo Que cuando no como aguacate wey O sea Si te lo juro wey Te lo juro Ahí te das cuenta que tus amigos No son personajes secundarios no Exacto Que también tienen sus vidas wey Que no es tu película wey Exacto Y De grande Ya no puedes ejecutar lo mismo Porque vas creciendo En mi caso Cumples más de 30 Y ya no puedes estar en todos los planes wey Y lo que duele Es lo que tú decías Darte cuenta que Cuando tú criticabas a tus papás A tus tíos A tus amigos más grandes De que Ay eres un señor ¿A poco no vas a ir? Es viernes No mames Y tú ya eres uno de ellos wey Llega el viernes y tú dices No quiero nada Quiero que se apague la tecnología Quiero que deje de existir el mundo allá afuera Y descansar Necesito recuperarme wey Necesito poner Betty la fea Char tank Videos de Mary Kondo Y encontrar paz Eso es lo que duele 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 darte cuenta que ya estás envejeciendo Y que estás teniendo actitudes Y que tu vocabulario Está evolucionando A como era lo que tú criticabas Si wey Lo que decías ahorita Ya me doy cuenta Porque mi papá se quedaba dormido wey Eso duele La frase Ahora entiendo a mis papás Si Ya vas para allá Si Cuando le dices a los morros Cuando le dices morro uno de 20 Dices Ay wey Cuando dices cotorreo Que yo lo digo mucho wey Si Cuando dices Oye tú dices tarugadas también O sea que pedo Baquetón Baquetón Cuando le dices a Barbaján A los morros Como que no Ustedes disfruten de que están morros wey Andale wey Si 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 Cuando tengas mi edad Vas a entender Si Wey cuando te ofende Cuando te ofende Que un niño te hable de tu Si mon No y este igualado Si 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 No cuando vienes en el transporte público Y vienen unos morros escandalosos de la secundaria Ay wey Exacto wey Si Si cuando juzgas a los niños por jugar videojuegos No Si cuando dices Porque escuchan esta música tan fea actualmente Exacto La música de antes era mejor Ahorita todo es comercial Si Ya te empiezas a hacer ese señor gruñón wey Si duele darte cuenta de eso wey Bueno A mi Y lo digo en serio wey Y lo conté una vez aquí la anécdota No la voy a repetir Pero la sola acción De sorprenderte a ti mismo Aplaudiendo por primera vez Mientras bailas Eres una tía wey Eres una tía Si no tienes gatos Vas por plantas Pero ya estas en esa etapa wey O sea Pero esta peor cuando aplaudas Y luego haces la boca así wey Yo tambien Aplaudan y No mames wey Tocando la boca No ya Valiste r Y aparte una rola del 2005 Por ahí When love day is over Yeah Una de pitbull wey Exacto wey One two three For his puta madre Porque me gusta esas rolas Antes no me gustaba wey I know you want me You know I want you Sonido de radar I know you want me Sonido de radar Si 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 pasa eso wey Vato es el tiempo No perdona O cuando ves que tu película Favorita que viste en el cine Tiene mas de 10 años Que salio wey Si Si No sabes que duele un chorro wey Que Estar viendo el futbol Y que tu jugador favorito De aquel entonces Ahora es el entrenador Pero no solo eso wey Cuando de repente Va a debutar El Tiloncito Chávez Hijo del Tilon Chávez Y yo Vato yo vi debutar Al Tilon Chávez Y ahora Estoy viendo debutar A su hijo wey No se donde vi que decían Que bueno que el chicharito No se llama uva Si no ya sería pasa Si este pendejísimo Pero Pero no se Perdón wey Es que al chicharito Se le respeta por favor A ver El chicharito Podrá haber metido goles Con la cara Podrá haber fallado Un penal En la copa oro Podrá haber No metido Gol contra Alemania Podrá haber No estado convocado A la ultima copa del mundo Y podrá formar parte De una generación De futbolistas Que no logró Absolutamente nada Pero dime Otro futbolista mexicano De la época moderna Que haya jugado En Inglaterra Con el Manchester United Siendo campeón Llegó a una final De Champions Jugó en el Real Madrid Y fue figura En Alemania Lo siento Volvemos contigo José Ramón Sí pues es la verdad Al chicharito se le respeta Dime otro futbolista mexicano Al que se le haya hecho Una presentación Como la que se le hizo Al chicharito ¿Viste su presentación? En Chivas En Chivas Se llenó el estadio Pinche presentación Fregonsísima O sea Yo veo al chicharito Y aunque Diego Dreyfus Le haya lavado el cerebro Y ahora sea otra persona Yo no puedo evitar Acordarme del chicharito Y su nobleza Cuando lloraba A cada rato En las entrevistas Cuando tú lo veías Luchando por sus sueños Yo me quedo con ese chicharito Y por siempre estará En mi corazón Metió dos goles Y una asistencia Contra Tecos En el estadio Jalisco Para darle la vuelta Al marcador Fue campeón de goleo Con Chivas Le metió un gol Gloveadito Al Toluca Cuando iban perdiendo También 1 a 0 Jugó la copa Libertadores Yo no voy a olvidar Cosas que el chicharito Ha dejado en nuestras vidas Aunque ahora sea diferente Y el chicharito Puede hacerme un hijo En el momento que quiera Aunque lleve ningún gol En esta temporada Y duele Ver al chicharito Y no hacer goles ¿Por qué estamos hablando De esto? ¿Por qué no? O sea, nada más Tenemos que hablar De tu vida Siéndome cero Y de cómo La gente te juzga Por ser moreno También podemos hablar De cosas que me gustan a mí Ay Bueno, ya Ya es un avance Porque todo te molesta Cabrón No mames ¿Qué tiene? El fútbol también es un tema Leiber Podemos ser fifas Sin que nadie nos juzgue No, güey Yo no quiero ser fifas No sé ni qué es eso ¿Qué es ser un fifa? Yo tampoco sé Qué ser un simp Yo sé que soy un simp ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mira, de verdad, güey De verdad Ya, esto sí es en serio Esto sí es en serio Ah, estamos en broma Me llegó un comentario A mí Haz de cuenta que Esta semana Me encontré mucho contenido De la narcocultura En redes, güey Ok Y publiqué Lo normal Lo normal Sí, claro Y publiqué yo En mis historias de Instagram De que, oigan Esto no es Culiacán Nada más Se los prometo Que hay más cosas que enseñar Hay gente talentosa Hay gente chida Hay gente que hace cosas interesantes Que pudiéramos ver Les voy a hacer unas recomendaciones Y empiezo a pasar Clips y videos Y así De gente que yo sé Que es culichi Que tiene contenidos De otra cosa Que no es eso, ¿no? Ojo Yo sé que este contenido Es interesante Para muchas personas No los juzgo Nos gusta el morbo Nos gusta el chisme Sé que hay grandes creadores De contenido De este lado del país Que son buenos En lo que hacen Por algo tienen Los seguidores Y las vistas que tienen Todo está bien Lo único es que A mí en lo personal No me agrada Que todo se centre en eso Y sobre todo Que se glorifique Entonces empecé A compartir contenido De otras personas Y compartí el contenido De unos compas Rodrigo y Sócrates Que tienen un podcast Que se llama Viviendo Y nada más encontré Un video X Y lo compartí Ahí está Puede ser un tema interesante Y me contesta Una seguidora Me dejó de seguir Y me explicó Tiene rato Que ya no conecto contigo Con tus chistes Y tus videos Y esto fue la gota Que derramó el vaso De que era el video Una persona Hablando que ser vegano Es no estar conectado Con la tierra Yo le digo Si sabes que yo no salgo En ese video Que yo no emití Esas opiniones Y que yo no estoy Involucrado En ese proyecto No importa Esto fue el colmo Y yo Y me tomé el tiempo De chatear con esta persona Incluso le mandé audios ¿Me estás juzgando Por algo que hizo Alguien más? Eh güey Eso A mí Yo soy bien aprensivo Y ese tipo de cosas Me duelen güey Y si me dolió Que una seguidora Que me sigue Desde el 2019 Decidiera Que era hora De dejar de seguirme Porque compartí Un video de veganos O anti-veganos Que ojo Yo no soy vegano Me mama la carne Pero tampoco estoy En contra de la gente Que no He tenido novias Que son veganas Raro Porque se comieron Un trozo de carne Claro que te iba a decir Pero no lo quería decir Güey Sonó muy asqueroso Ahí estaba el chiste Ahí estaba el chiste Está bien Es que también Van a decir por ahí También algunos Chiste machista No es chiste machista Es que esto de ver Como comediantes Ahí estaba Pues ahí estaba Hay que decirlo Hay que tirar a gol A ver que pasa Nomás Y ya no Entonces le pegas al poste Exacto Nunca sabe Te la volaste Tonto Pues sí Ni modo Ahí estaba Ahí estaba La pelota en el aire Sí Hay un video Que me da mucha risa Que un comediante Lo agarró Y que una morra Cantando Si hace su humor Machista Es machista Y sale un comediante Haciendo un chiste Hiper machista Burlándose de ese pedo Y es que Le están picando la cresta También a las personas Cuando los juzgan De esa manera ¿No? Hace cuenta que le están diciendo No lo hagas Y hay gente que le vale más Ah Que lo haga más Que lo haga más fuerte Más arriba Relájense con eso Y pues esta morra Me dejó de seguir Y muy criticado Y aparte me dijo Yo iba a ir a tu show En Monterrey Junto con mis amigos Y ya no voy a ir Porque compartiste ese video Y la morra Era vegana Aunque sea Pues no sé Supongo que sí Quiero pensar que sí Pues no sé Bueno aunque tienes razón Ya no se sabe En estos tiempos ¿No? Sí no se sabe Ya hay gente que se ofende Por un chiste De síndrome de Down Y en su vida Han visto un niño Con síndrome de Down Pero ya se ofenden Sí tienen razón No se sabe Quiero pensar que sí Pues sí Porque si no sería Una razón tonta Para enojarse ¿No? Claro Pero pues es que Realmente sí Bueno pero es que Hizo lo correcto No me gusta lo que veo Pues te dejo de seguir El pedo es anunciarlo El pedo es anunciarlo Sí yo creo que Con un juicio Innecesario Con un juicio De por medio Simplemente no me gusta Y ya Bien Como la gente que publica Como de qué video Tan más tonto O sea Güey vato Velo Ah que pendeja Síguele No tienes por qué Clavarte ni decir Ah que tontería Y este quién es Y no sé qué Y si resulta ser Alguien importante ¿Qué? O sea Que cambia tu maldita existencia Es como los conspiranoijos Güey Que creen puras pendejadas Nada más para sentir Que su vida Tiene algo de valor Sí Para sentirse superiores Yo sé la verdad Yo sé cosas que tú no sabes Sí Yo sé cosas que tú no sabes Güey ¿Sabes qué? Que duele también Güey Me estaba acordando El frío duele El calor Molesta Perdón El calor El calor molesta Pero el frío duele El calor es Te pone de mal humor Sí Es como Es como un intenso Así Vas renegando en el tráfico Se te pegan los huevos Se te pegan los huevos Hasta te levantas Y escuchas como velcro O sea Cuando está muy así el calor Sí Sudas Sí Te acabas de bañar Y sales sudado Exacto Sí güey Pero el frío duele Te bañas con agua muy fría Oh güey Tienes mucho frío en una peda En un convivio Que estás en la calle Duele güey Ya cuando es frío extremo No te puedes ni parar de la cama Bato Yo siento que las fiestas en frío Están feas No las disfruto No las disfrutas Es como comer mariscos Es como comer aguachile Muy picante Ya te la estás comiendo a huevo güey Ya ni lo estás disfrutando Nada más es de que Ay Nomás por no dejarlo Igual Las pedas Con mucho frío Que son así al aire libre No nos vamos por ridículos Nomás porque no nos juzguen De que te fuiste bien temprano Ya ni la estás disfrutando güey Te estás tomando la cerveza O el trago Ya viene a huevo güey Y te sientes bien pendejo Porque estoy tomando frío Se está haciendo frío güey Si o sea De esas veces que Aparte no quieres ser El primero que la cague No quieres ser El güey que arruinó todo Pero estás así Afuera En una terraza Y dices Yo he sido este en mi casa Con ustedes Le ves hace un chingo de frío Y si nos metemos No pero es que está bien a gusto Aquí el spot El spot Pero el clima Estamos a 13 grados En Culiacán En Culiacán Eso es Eso es bastante No caballan el mamador Que uy aquí en la ciudad de México En Culiacán 13 grados Es la era de hielo Simón En Culiacán 13 grados Es la Antártida Sale en Namurso Sí güey Exactamente güey En Culiacán los mosquitos Ya ni vuelan güey Están así como casi Fosilizados con hielo En Culiacán Eso es demasiado güey En Culiacán estamos acostumbrados A estar en 40 grados 39 grados A 13, 12 grados En la peda A las 3 de la mañana Vámonos para adentro Vámonos para adentro Te voy a decir algo Yo soy team frío Me mama el frío ¿Neta? No ves hace poco Estábamos en tu terraza Y me dijiste Vamos para adentro Y te dije No aquí estamos bien ¿Te acuerdas? Pero güey no Me gusta mucho el frío Pues te entiendo A mí también me gusta Más que el calor Pero hasta cierto nivel O sea yo lo quiero Yo quiero Yo quiero que me presten El control de la vida Para moverle al aire Del mundo Sí güey O sea Sí o sea Si yo estoy en una terraza Está bien No voy a hacer que haga calor Pero déjame le muevo Déjame 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 acomodar Las pinches Las ventilas güey O sea Que me está pegando Directo a veces güey Es como que Diosito Aparte le pusiste turbo Ya está en 16 Y le pusiste turbo Mamón Como que está corriendo Mucho aire Muevele tantito Para arriba Mínimo que gire O sea me está pegando todo Sí 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 Si sufres mucho con el frío Y con el calor también O sea también Soy un poco delicado Yo creo Sí puede ser Yo siento que sí Esos señores que dicen Ay en la banqueta Está bien calor Y en la sombra Hace mucho frío Sí O dicen cosas como Ay es que el tiempo Está loco El tiempo está loco Ya o sea Hace frío en Semana Santa Es como que es el día De los comediantes Mándele mensaje a Omar Mientras está grabando Ahora quién te habló Alan Saldaña ¿Qué quiere? No sé Vamos a ver Y vamos a ver ¿Qué quiere Bárbara también? Ya yo te voy a contar algo Cuéntame Uy ya Ya me acordé Que en la peda Ahora que dijiste Lo de la peda Te la estás pasando Bien chingón En una peda ¿No? Sí De esas que dices Que de eso se encarga El Omar del mañana ¿No? Ajá El Omar de ahorita Está toda madre Cuando te levantas Crudísimo Sí vato Que te levantas temblando Hace poco que vino El Weiser Bueno ya fue el año pasado Que nos esperaste En el Ibis Que nos pusimos una pedota ¿Te acuerdas? Sí güey Que nos fuiste a dejar A las 6 de la mañana Al Ibis Nos fuimos a seguirle a la casa ¿No? Sí Y de ahí nos fuiste a dejar Al Ibis Pero llegamos pedísimos No y tomamos Bacardi Güey me acuerdo Simón Y todavía me acuerdo Que el Weiser Ojalá nos esté viendo Que le mando un saludo Al Weiser Muy buen comediante De mochis Vayan a buscarlo Pero no mames Entramos güey Fingimos que hablábamos Inglés güey Ok Gracias a Dios La recepcionista No hablaba inglés Y llegamos bien confiados El inglés que supuestamente Estaban hablando ustedes No pero sí estábamos Hablando en inglés Literalmente güey O sea yo si hice inglés Ese güey también sabe O sea yo sé que por mi aspecto Parece que hablo en aguatudo Pero no Este Y fuimos a desayunar Hablando en inglés Todo el tiempo Nos fuimos a dormir O sea Amanecidos fueron a desayunar Sí pues es que Era la hora del buffet Del desayuno del Ibis Ya 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 Y llegamos Nos subimos al cuarto Y pues era una habitación compartida Y pues cogimos Ah no es cierto Y me acuerdo que Y grabamos unas historias Que la hicieron el siguiente día Me dio una vergüenza Porque dijimos Puras mamadas Del Wiser Me ando con la puerta abierta Ok Un desmadre Me acuerdo cuando me desperté Me desperté Porque era Era el Wiser El Wiser ya está grande Sí tiene como 40 40 años Ey no está súper joven Es un chamaco Es un chamaco Wow 40 años tan joven Claro no mames Yo pensé que estaba estudiando la prepa Wow yo digo Puede estar estudiando una carrera de doctor O sea más duro un chingo Así es exacto Entonces yo me acuerdo Que lo que me despertó Fue el Wiser Sentado en la orilla de la cama Diciendo No mames No mames No mames No mames No mames Y me hizo pasarle un Ibuprofeno Ok Porque se lo estaba llevando La ñonga al pobre Se tomó un ibuprofeno Y se murió Otra vez Wey Es que la cruda en general Ya de una edad para adelante Ya es bien fea Y sobre todo Yo pensé que ibas a irte por otro lado Sobre todo la cruda Estás en una peda Bien a gusto La peda es en tu casa Te vas a dormir Ya me eché mis traguitos Ya voy a descansar Y te levantas al día siguiente Todo crudo Y tu casa Toda desmadrada Te va a pasar mucho Me pasa un chorro Que te levantas Y no hay nada de paz En tu vida La cabeza va a explotar El estómago todo revuelto La sensación del alcohol aquí Que quisieras Ajá Quisieras quitarte eso Así como de Ahorita pégate Y luego sales del cuarto Y Ah Sí Pasaron cosas Nadie se llevó su basura ¿Verdad? Nadie se llevó su basura Ni el condón del baño Hijos de la chingada Pinche al onzo de seguro vino Güey, sí ¿Sabes qué me duele más que la cruda? Esa cruda la puedo soportar, güey ¿Sabes qué es lo que más me duele De una peda? ¿Qué? La cruda moral Sí, güey Esa es horrible Para mí es lo que no soporto ¿Cuándo fue la última vez Que te dio cruda moral? Uf En diciembre No, en diciembre del año Antepasado me parece No seas mamón O sea, la más fuerte que yo recuerde Esa sí Bueno Échala, échala Es que la del cojo Félicia del tío Robert Ya se sabe No, y aparte Yo te iba a decir la de La de Ari Que cuando conociste a tu novia Oye, vamos a hablar de eso Que te quedaste dormido en el piso En la alberca En el piso de la alberca Bueno, ¿y luego puedo contar algo más íntimo? Eh, no No sé qué es Porque por mí era problema Pero pues por ahí Pues qué onda Pues A ver, dime a ver qué es ¿En secreto? Que se te perdió el condón Cuando iban a coger O sea, ya estabas pedito Y desde que Ay, sí, yo me lo pongo ¿Dónde quedó? Eh, lo dije en secreto Ah, ok Sí, gracias Güey, no Ay, qué tal esa parte Por el amor de Dios No, ¿por qué? Porque sí, güey Ella ya lo contó Sí, pero no Ahí en una cámara, mamón Qué incómodo eres a veces A ver, güey ¿Qué puede ser así? Bueno, me vas a dejar ¿Por qué me preguntas Si me vas a contar lo que tú quieras? Solo quiero decir La hipocresía que hay aquí ¿Por qué? No hay pedo que nos cuentes Cómo te lavó Y te chupó el culo Pero sí hay pedo que digas Que se te perdió el condón Pero porque yo decido eso, güey Tú, cabrón O sea, no mames Ay, pues yo también Quiero escoger Bueno, ¿y luego? Ay, ya ni me acuerdo De la otra, güey La cruda moral que te dio en diciembre Del año antepasado Ah, antepasado, güey Este... Creo que había una morra Con la que habían pasado cosas, güey Y ahí estaba Pero estaba con otro güey Y yo fui como de que Ah, pues sí, hemos hecho cosas una vez, ¿no? Y así como de... Sí, otra, ¿no? Otra, ¿no? Pues aquí estamos ¡Otra! 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 Y así como de no No, no O sea, ella muy amable La verdad nunca fue grosera Y fue como un este... Ah, güey La verdad no, mira, mira Hasta me quiso como que Como cuando un niño se cae ¡Ay, mía, las llaves! Así como de Ven, mira, ven Vamos a... Aquí, mira, aquí hay algo ¡Ay, mira, sí, la fiesta! Y yo no ¡Pérate! Te estoy hablando todavía, güey Te quería distraer, güey Sí, güey Al siguiente día no me sentí tan nefasto, güey O sea, le insististe Sí Eso fue la cruda moral Sí, güey No, me sentí súper nefasto, güey Ya Y... Pero ella no me dijo nada Como, no, no, no te preocupes Pero ya no nos hablamos Ah, bueno Pues entonces le incomodó, supongo No, pero todavía seguimos saliendo después Pero ya de ahí como que nos abrimos Mira, güey Es que no está bien insistir Tienen razón Pero yo creo que la tolerancia por alcoholismo Debe ser igual para todos A ti también te ha insistido una morra por peda Oh, sí Uf No, no Estoy cansado de rechazar morras pedas, yo, güey Sí Tengo mi playera Estas pedas no me hables así cuando voy a las pedas Sí, yo Tengo maestría en hacer eso, güey Ah Ok No, pues, este Es que me acordé cuando fue una morra a tu casa Que estaba fuera como de Ay, tú me odias ¿Te acuerdas? Bueno Es que, ah, mira Fíjate Ahí tocaste un punto Yo no quería nada Sí, no querías nada No quería nada Genuinamente la recibimos Porque terqueó mucho Sí, demasiado Terqueó mucho en ir a seguir la peda Me siguió a mi casa Pero Yo sabía Que ella estaba tomada Sí Yo sabía que ella estaba tomada Y que probablemente Siendo una persona adulta Funcional No haría ese tipo de cosas Estando sobria De hecho A raíz de eso Volvimos a hablar Y es una muy buena persona Ah, qué bueno, güey Sí, o sea, todo muy bien Pero yo entendí en ese momento No está en sus cinco sentidos Y no me voy a poner A juzgar Y a aprovecharme del momento Que está viviendo ella Para Para Hacer comentarios Porque sí Yo lo puedo decir Y ahorita como están las cosas Ah, claro que sí El hombre también sufre acoso Nosotros también sufrimos Ah Nunca me sentí en peligro Nunca sentí Era una persona Que andaba medio Coquetona Porque se le subieron las copas Y es como un adulto Ey Como dices tú Como te hizo la morra Ey, mira Mira El juguete, la pelota Mira Y yo le hice así Yo le hice así Pero con un trago No sé qué le dimos Mira, una cerveza O sea O sea, no como perrita, ¿no? Pero No quiero insultarla, pues Es que todo estuvo mal, güey No sé qué le dimos Pero se calmó Pues sí Para que ya no Y tú platicaste bien con ella Sí, platicamos con ella O sea, la tratamos bien La tratamos bien Incluso tratamos de hacer La plática interesante Sí Para que ella se metiera en el tema Pero no se dejaba, güey Y que se le olvidara Que hay una cosa ahí Una cosa mojada Que necesita Maldita sea Este Y pasó Y pasó O sea, pasó que se le olvidó ella Es que yo siento que como Que es muy distinto Como O sea, yo creo que las mujeres Lo cuentan a Huitadas Y los hombres Hasta hay algunos que lo cuentan Como que Ah, una morra Y quería Pero dije que no No, yo no estaba orgulloso No, yo sé que no Pero dije Hay gente que hace eso Ah, claro Y pues ni modo Es algo como lo que se tiene Es como cuando un amigo Se pone borracho, güey O sea, a mí me ha tocado Que digan Yo ya no le voy a hablar A Leiber Ajá ¿Por qué? Se puso bien mala copa El otro día ¿Y qué hizo? Vomitó en el piso ¿Y por eso le vas a dejar de hablar? Mejor nunca hubiéramos sido amigos Sí Por eso eres mi compa de confianza, güey Justo para que cuando yo la cague Me ayudes Me cuides Me consueles O sea Está muy de moda últimamente Solo voy a ser amigo Y me voy a rodear de gente A la que le pueda sacar provecho No, cabrón También te toca a ti cuidar A los demás de vez en cuando También te toca a ti Extender el brazo, güey También te toca a ti Sufrirle Porque un amigo Tomó una mala decisión No sufrir al grado Que te meten problemas Pero sí Estar ahí, pues Sí, que si te voy a ser muy sincero Yo soy una persona Que le ha cagado mucho en las pedas No tienes que decir nada, güey Yo sabemos De qué estamos hablando, ¿no? Sí, claro En el sentido de que, por ejemplo Te caíste, güey Este, la verdad Yo sí estoy muy agradecido Con mis amigos Que a pesar de que le ha cagado mucho En las pedas Siguen ahí conmigo, güey Y ojo Y además que, güey Perdón Pero yo no soy creyente De que si alguien malacopea En una peda Ya lo abras Porque todos hemos estado pedos Y además Es normal que pase Por así decirlo Si alguien te deja de hablar Después de que malacopeaste Nunca fue tu amigo, güey Nunca fue tu amigo Nunca fue tu amigo Nunca fue tu amigo Y hay De malacopeadas a malacopeadas Claro Hay malacopeadas De decir cosas imprudentes Hay malacopeadas Como la que contamos de la morra Como la de dormirte en el piso Y hay malacopeadas De Tener un accidente en el carro Claro De atropellar a alguien De Ya sobrepasarte a niveles Muy cabrones Con otra persona De pelearte O sea, hay niveles Pero una malacopeada De que dijo una tontería Estaba medio enfadocillo No dejaba hablar Nada, basta Si no Yo le dije a un amigo una vez, güey Porque me dijo Güey Está muy cabrona la situación Ahorita en la comedia Con cosas que andan saliendo De chistes cancelables De acciones que no debieron Haber hecho algunos compañeros Etcétera Donde a ti te salga una de esas cosas Te dejo de hablar Y le dije así Déjame hablar de una vez Deja de hablarme de una vez Cabrón ¿Cómo sabes que no es Una pendejada Por la que me van a Querer funar? Ah, porque es un chiste Machista Y me van a querer Bajar de unos shows Y me van a querer Quitar mi canal O mi monetización O tirarme hate Y no sé qué ¿Y me vas a dejar de apoyar? Pues para qué chingados Te quiero de amigo, güey Se supone que estamos En el mismo barco Tú entiendes que hay chistes Que se tienen que hacer Tú entiendes que hay riesgos Que se tienen que tomar Y ahora resulta que cuando Me salga mal ¿Me vas a demandar a la chingada? Y hágale de una vez Sí, no Y aparte Creo que me lo contaste Y es un comediante Que igual es muy Y es mi carnalazo Este vato Es mi hermano, güey Lo entendió Y al día siguiente Me pidió disculpas Sí, de hecho Se me hace muy raro Se me hizo muy raro Andaba pedo Ah, claro Sí, porque la verdad Es un comediante Que igual es muy incisivo Es muy directo Y es muy Y toca temas muy polémicos Exactamente Entonces digo Vato, cogeamos de la misma pata O sea, no me dejes solo Sí, sí, sí Cuando me lo contaste Fue como un neta Sí, güey Te dijo eso Saludos, saltadito El Tetas Morales Este Sí, sí, sí Pero pues no sé Está muy de moda eso, güey Yo solo con la gente Que me suma Yo ya no me voy a llevar Con la gente Que me drene energía Que me drene energía Qué chingados eres Una batería doble A, mamón O sea No, güey Sí, sí, sí Párenle, apoyen a la gente Justo cuando la gente lo necesita Es cuando más tenemos que estar Bueno, sí Pero es que también hay gente Que es conflictiva en todas horas Eso sí Por ejemplo Hace poco, güey Qué bueno que lo dijiste Me acordé de algo, güey Una morra Que es de las personas Más amargadas Que he conocido en mi vida, güey Que se peleaba con todo el mundo Y todo el pedo, güey Subió de estado Una imagen que decía Cuando te dicen problemático En tu familia Te das Cuando creces Te das cuenta Que eres quien va a cambiar Los patrones familiares Y que ser la oveja negra A veces Está bien Y yo No le dije nada Pero me quedé Eres la persona más conflictiva Que he conocido en mi vida Y no estás cambiando Ni mi patrón familiar Ni cambiaste la empresa Donde trabajábamos Claro Eras una persona nefasta, güey O sea No, y aparte La frase la agarró De un post en Facebook Con un fondo de colores, güey Sí, exactamente O sea, no Hay gente que sí es problemática Absolutamente problemática No estás cambiando patrones No estás siendo la oveja negra Eres una persona nefasta Y también eso hay que Hay que decirlo Hay que decirlo Y hay que Trabajarlo, ¿no, güey? Claro Si no te das cuenta No lo vas a cambiar De hecho, creo que Es una irresponsabilidad Como amigo Como Estando relacionado Con otra persona A ese nivel Es una irresponsabilidad nuestra No decirle al prójimo Eva, tú la estás cagando aquí, güey Eh, tal vez estás exagerando Con esto Si nada más Le damos palmaditas En la espalda En la espalda A nuestras amistades Los estamos estancando Los estamos condenando A no avanzar Y yo le agradecería A la gente Que me dijera a mí las cosas Como yo espero Que me lo agradezcan Cuando yo se las diga Hay mucha gente Que solo quiere escuchar Lo que quiere escuchar Cualquier crítica Va a ser tomada Como una ofensa Hay una frase Que me encanta, güey Se las comparto No sé de dónde La saqué No hay nada Que se olvide Más rápido Que un favor Ni más lento Que una ofensa Ahí te la dejo Aquí hay sabiduría A veces Hay chistes A veces muy pendejos Pero Estamos cambiando vidas Cosas que duelen La realidad, amigo La realidad No, ¿sabes qué cosa duele? Me estaba acordando ahorita Escuché No lo sé No lo he practicado Pero Es que estaba escuchando ahorita La arma de un carro Y como que mi cerebro Me va llevando a lugares Cuando yo usaba Camión urbano Transporte urbano Transporte público Duele mucho Hacerle la parada Al camión Y que no se pare Güey Sientes que se te hace Un carón De vergüenza Sí, güey Sientes que todo Está diciendo Mira ese pendejo Exactamente Sientes que todo mundo Güey Sientes que todo mundo Se va a parar A tomarte una foto Este es el güey Que le hizo la parada Al camión Y no lo pelaron Güey Y luego Y luego lo peor Es cuando te da Tantita esperanza ¿No te ha pasado Que no se para Donde tú le hiciste la parada? Pero se para Tantito más adelante Porque sí le hizo caso A alguien más Y tú dudas ¿Me veré más pendejo Si corro? Y dices No chingue su madre Tengo que llegar temprano Y corres Y se va güey No Güey Una vez a mí Hace no mucho Alcancé Alcancé el camión Güey Pero empezó a acelerar Y traté de subir Me agarré Y corrí un poquito Con el camión Y pues Lo solté Y se fue Y me quedé como de ¿Sabes qué? Seguí caminando O sea No me quise regresar A la parada Porque estaban todos ahí Y fue como No, ya me voy Cómo duele en el alma Eso Yo creo que Eso es peor Que te dejen visto La que te gusta güey Sí Es peor que las palomitas azules Ese pedo güey No, te lo juro güey Es peor que Es peor que regalarle flores A una morra Y que no suba la historia Presumiéndolas Es peor que cambiarte A Movistar güey Es peor Que tener una tarjeta nube Es peor que usar zapatos Que no te quedan güey Es peor Que usar ropa Que te heredaron Tus hermanos más grandes güey Ay, es peor ¿Qué tiene? Eso ¿Qué tiene güey? Pero hablando de eso güey La neta Yo creo que Duele mucho andar en camión Te voy a decir por qué güey A ver, a ver Yo hace poco estaba reflexionando Con mis amigos Que es una experiencia Muy Que te derrotó en chingo Ok Es una experiencia muy perdedora Güey Estar en camión Ok, ¿tú crees? Sí, bastante A ver, a ver Nunca te pasó güey Que Tuviste un horrible día En el trabajo O sea Un trabajo que odiabas O algo feo que te pasó Ajá No importa en el trabajo Te cortó alguien Te peleas con alguien Lo que sea güey Y te subes al camión Ajá Es horrible Te sientes el más miserable del mundo Sí, porque no te vas a un lugar mejor No aguanta No, deja tú eso güey Te subes Y a veces va lleno Y vas parado así como pendejo Se va apretando más Te quieres bajar Y es un camino largo hasta la bajada O si no es el caso Te sientas Pero Igual vas apretado A veces el aire no alcanza O ni traer el autobús Y vas sudando Te vienes durmiendo El camión da demasiadas Te haces una hora hasta tu destino Sí, te vas repegando en la gente La gente se va repegando en ti O si vas al lado del pasillo Sientes como el señor Te va arrimando el chile Son las seis de la tarde Huele a jornada laboral Sí, alguien trae un plato de barbacoa Y lo abre O sea La neta Yo siento que viajar en camión Es una experiencia Que te puede partir el alma Si te dejas Sí, la verdad Sí es feo Te doblega Me llegó a pasar a mí Yo cuando trabajaba en Coppel Agarraba Agarraba camión Y justo eso güey Vas todo apretado Güey Gente En la puerta literal Sí Y sí duele De que Acabo de salir de una parte Muy mala de mi día Sí Para llegar a una más miserable Sí güey Es horrible Yo tenía un amigo Que trabajaba de botar Se levantó Estaba mamado Y todo Híjole Espérate Sí Y lo ponían a bailar Dos horas Vicente amigo Te quiero mucho güey Y él me contaba eso De hecho se salió de ese trabajo Por eso Porque yo le dije Oye nunca te ha pasado Que sales todo maderado Te dan tus 250 pesos No sé cuándo te pagan Y dices como que güey ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque tengo que bailar Como un monito cilindrero Y me subo al camión Viene lleno O sea Y el güey me dijo No me lo había dado cuenta Y como el mes me dijo Güey ya dejé el trabajo Porque un día me pasó Eso que tú me dijiste Ajá Salí muy sudado Me subí al camión Venía hasta la Me tuve que ir colgado En la puerta Y dije ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Claro güey Sí está feo güey ¿Para qué estudié Diseño gráfico? Sí ¿Para qué me enodé Con un iPhone? Sí No, no, no Ya sabía que diseño De interiores No iba a dejar nada güey ¿Para qué le presté Mi crédito a mi novio Para sacar una moto En el extra güey Oye güey ¿Pero sabes qué? ¿Qué otra cosa duele güey? Y lo anoté Porque no quiero Que se me olvide güey Lo estoy viviendo Lo estoy viviendo ¿Duele engordar? Yo lo disfruto Un chingo ¿Cierto amigo? Perdón güey Continúa Pero ¿Pero? ¿Te vas dando cuenta Paulatinamente? Ok Me siento un poquito Más hinchado Ya me senté Y siento la incomodidad Del cinturón La hebilla Del pantalón Perdón El botón O la hebilla Del cinto Pero lo que más duele De ese proceso Es quererte poner Una playera Y que ya no te quede Güey Quererte poner Una camisa Y que ya no te quede Ya llegaste Al punto De no retorno Porque sentirte Hinchadito Ay me fui de vacaciones Y comí tres días Pozole Porque mi familia Es bien comelona Pero para llegar Al punto En donde ya no me queda La ropa En donde Tenía diez playeras Y ya me quedaron dos Está bien feo Ese dolor Güey Está horrible Güey Duele bien feo Güey Que me hayas tomado Una historia Ayer descuidado Todo fodongo Y parecer que soy Taya XL Güey Parecer que traigo Una playera Oversized Y que me quede El mero vergazo Ya sé Nunca bueno Nunca te ha pasado Bueno a mí sí me pasa mucho Que voy a un lugar A comprar una playera Digo Ah se está con madre Y no hay de mi talla Güey Se siente bien feo Si duele no poder Vestirte como quieres Como quieres Sino tener que vestirte Como puedes Ah que feo O que te digan No está en la zona Oversized Y yo Ah ok Ya vengo de ahí No me quedo No y duele Ir a una Ir a Sara Y que se te queden viendo Ay Es por un regalo No O sea No le juegues al Vivo ¿Sabes? Sí Sí duele Sí duele eso ¿Nunca te ha pasado Que agarras una playera Y dices No esto está demasiado grande Y te queda el pedo Sí Totalmente me ha pasado Me pasó con un compa Que me iba a regalar Unas playeras De una marca Que él tiene Y me dice Yo le decía Soy talla S Y cuando me la llegó Me llevó una M Y me dice Aquí está Y vi la talla Nada te mamaste No me va a quedar Y me la quería poner Para un show O sea yo me fui Una playera X Tenía un show Me quería poner su playera Pero Y me dice Ponte la mamón Y me la pongo Ah Te quedo al 100 Y yo Fue cuando brinqué Por primera vez De la S a la M Y ahorita ya ni la M Me queda cabrón Que talla eres Pues sigo siendo M Porque son las únicas Que tengo Pero Porque te aferraste A la talla Pero ya no me quedan Tan bien No si yo igual Ya estoy en ese punto Que ya dije Cuando me venga A vivir aquí Ya voy a bajar Un chingo No yo ya Yo ya estoy cocinando Amigos Voy a hacer un cambio En mi vida O sea Tienes que calentar Me puede dar un derrame O algo O me desmayo O se me va el oxígeno O ya de que calientas Para coger O sea ya Es como Bueno Sabes que también duele Darte cuenta Que ya eres ese vato Que coge con playera Y sabes que duele más Que cuando eres delgado Y por las prisas No te la quitaste Tu pareja te la quita Te dice Quítatela Quiero disfrutar Todo eso En su máximo esplendor Pero cuando ya engordaste Ella lo sabe No te la quitas tú Y tampoco te la quita ella Te deja Porque sabe Que te da pena Y porque tampoco Te quiere ver No sé amigo No creo que también Sea así de feo Yo si ya Me ha pasado Pero has preguntado Si es por eso No importa Lo que ella quiere decir O sea tú estás Siendo que estás mal viajando Amigo No wey Eres hermoso Antes me decían Antes me decían Quítatela Me hacían así Con la lengüita Y yo te dicen No te la quites Prende el aire Para que no te dé calor Sí No 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 ya no wey Ya no Porque aparte también duele wey El comer Y arrepentirte En el instante wey Me comí una berlinesa Me comí una empanada De cajeta Todavía no me la termino De pasar con este Pinche danop Del más grande Y ya te está doliendo El arrepentimiento wey Sí O sea se siente feo eso Porque aparte No te ha pasado Que dices tú Bueno chingue su madre wey Baja autoestima un mes más Pero se me antojó demasiado Esto Lo compras Y no sabe bueno Ay wey Sientes que malgastaste Tu gordura Sí Estás malgastando Tus vidas De ser obeso Sí En una cosa que no valió la pena Wey Bueno claro no de eso Algo que también duele mucho Es que por ejemplo Con tus últimos 100 baros Si alguna vez te ha pasado No Tus últimos Doscientos pesos wey Ajá Te compraste una comida Que sabía fea Sí wey Y te queda nada más Como lo del camino Y dices puta wey Ya quiero cagar esto No lo quiero en mi sistema wey Bueno y también duele mucho wey Cuando suena el carrito De las nieves O de los tamales Tú estás echado en tu cama No estás listo Para mostrarte al mundo Y es de que El carrito Y yo siempre estoy En mi casa desnudo wey La neta Y entonces el carrito Y wey Ponerme un chorcito Un boxer Un chorcito La playera Los tenis Y ahí voy corriendo Y abres Y ya se fue wey Claro que ya se fue wey Y yo he sido esa persona Que va y lo busca Por la calle Y de repente De repente Avanzas dos tres calles Y se empieza a escuchar A lejos Como perro wey Ya sabes como piel roja No estoy viendo el rastro Si por allá Se fue por allá Yo he hecho eso wey Para comprar mi nieve De vainilla con cajeta Ya ha valido la pena De garrafa Nieve de vainilla Con cajeta De garrafa Vato La garrafa La hicieron los dioses ¿Cuál es tu nieve favorita? Aquí no la venden wey ¿Cuál es? Y que yo sepa De leche quemada Ay cabrón ¿Cuál es esa? Exacto Exacto Guau Pues no sé cuál es wey Esa es especialidad en Oaxaca Alguien pendejo Se le quemó la nieve Y dijo Ay mira sabe rico Y resultó que estaba bien rica Sí wey Como que hace muchas cosas Oye Alonso ¿Cuánto tiempo llevamos? Ay mira Creo que ya es momento Pues sí Sí Porque tenemos que grabar El contenido exclusivo Solo quiero decir Una última cosa que duele A ver Híjole wey No Te voy a contar un poquito La historia Vieron esto que hice Esto es de gordos Pues yo estoy así Desde hace rato Porque se ve la panza wey No algo que hice Me pasó en pandemia Empecé a chatear Con una chica Nos gustamos Por redes sociales Empezamos a platicar Congeniábamos Congeniábamos Hablábamos por teléfono Decidí ir a verla Viví en Puebla ella No me acuerdo Ni siquiera Si tuve show Creo que no Nada más fui a verla Fui a verla Ella era Este Reportera De deportes Y modelo De hecho me tocó Conocerla En una sesión De fotos de lencería Y todo muy bonito Wey Con mucho respeto Me decía Ay me puedes tomar Tú fotos aparte Porque se van a tardar En mandármelas Para yo subir Claro Tomándole fotos Todo muy bien Salimos de ahí Fuimos a cenar Fuimos por unos tragos Se dieron las cosas Todo bien La pandemia En ese momento Impedía Tener Más interacciones En persona Entonces de repente Pues juguetones Ay me voy a bañar A ver Ya me voy a dormir Ay de seguro Tres PM abuelita Claro que no Ay a ver una foto Y pum Sabes O sea jugueteo Ahí Cibernético Pandemia Coquetón Pero wey Yo estaba muy metido En mi chamba Y de repente Pues ya no le Dejé de hablarle Tan seguido Y de repente Wey No me di cuenta Pasaron días Pasaron semanas Sin estarnos frecuentando Mucho Ni siquiera Por teléfono Ni nada Y de repente Me manda un link De Spotify Te la dedico La canción wey Se llama Pulpables De Manuel Turizo Y la letra wey Es la canción Que me han dedicado Que más me ha dolido Wey La música duele Pero esta rola wey Y te la voy a recitar Vato Porque Necesitas entender La letra No la conoces ¿Verdad? Necesitas escuchar La letra Para que entiendas Por qué me duele Perdóname No sé lo que pasó Contigo Que no te veo Como antes Tus manos Ya me daban frío No tenía Cómo Calentarme Lo siento Por apenas Contarte No quería Lastimarte Confieso 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 En medio De tu descuido He conocido A mucha gente Valió madre Wey Desde ahí Dices tú Ya sé Para dónde va Este pedo Wey Las cosas Las cosas Lentamente Lentamente Estaba matándonos Si hay un culpable Aquí Somos los dos Pero él Pero él Se encontró a otro Él no hizo nada malo Nosotros Qué pendejada Esa No Ni el putazo Que le metió Márquez A Pacquiao Cuando lo Noqueó Wey O sea Me destrozó Wey Es la rola No sé si es la más bonita No sé si es la más dolida La rola que me han dedicado Que más me dolió Wey Porque yo te la quería Con ella Wey Ah chiste Si La música duele Hay canciones que duelen Si ¿Tú tienes una canción Que te haya dolido? Si una vez una morra Me dedicó la de Tabaco y Chanel De De Vacilos Pero esa no está como que feliz No Habla sobre un amor imposible Bueno pero la tonadita Es medio feliz ¿No? ¿No? Tabaco y Chanel Un olor a tabaco y Chanel Me recuerda el olor Bueno pero Contigo sería como Un olor a A húmedo y a obo No a mariscos ¿No? También Ah chica ¿Por qué a mariscos? ¿Trabajas en un restaurante? ¿Por qué? ¿Por qué si presumes Que es un restaurante de mariscos? Es como la quinta vez Ahora ¿Sabes qué otra rola duele? ¿Cuál? Y esta Y ya con esto si quieres Despedimos No Eso duele la acción No wey Es una canción que cantan Sasha Grey Benny Y Eric Ah ya ¿Sabes cómo se llama? No Es que como dijiste ya Sí que yo cantan la de Ser el amor No 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 Híjole déjame te digo Cómo se llama wey Solo déjame te digo Esta última wey Simón Wey no me sé No me sé cómo se llama Ah bueno Hay una que se llama Cuando mueres por alguien Pero no es esa wey Es nada más De Rick Rubin Pues es que también La cantan todos juntos En concierto Pero no ¿Cuál es wey? A ver wey La tengo que encontrar wey Que hay tiempo No te preocupes Pues sí O sea No pasa nada ¿Cómo ha estado Alonso? Qué bueno Qué bueno Uh ya sé cuál es wey Ah ya sabe Ya no sabía qué decirte wey Sin ti ¿La has escuchado wey? No carnal Tal vez sí Pero no sé cómo se llama No mames ¿Neta? Wey Cómo te extraño Cómo te quiero A veces siento A veces Que ya te perdí Cuando te busco Cuando te busco Ya no te encuentro Ya no te encuentro Pues busca bien pendejo Estás en tu mundo Tan lejos de mí No mames ¿Neta? No Wey Es que te la podría decir toda Porque todo duele wey Ya es toda wey No puede ser Ya no lo aguanto Te necesito Y no estás aquí No sé si es mi culpa O nuestro destino Pero me muero Me muero Me muero Sin ti Ah No hombre vato Y hay una parte Y hay una parte De Eric Rubin wey Que la canta Con una injundia wey Si ya escuchaba Eric Rubin Te parece que canta chido ¿No? Sí Canta bastante chido No sé qué nos pasa Yo sé que me quieres Pero no me perdonas Que te mentí Wey No mames wey Quiero llorar ya Un paro wey Ahí en este video Mándeme a la verga Para poner esa canción Y llorar en la noche Está bien perra Esa rola wey ¿Por qué me juzgas? No te estoy juzgando Pero pues ¿Qué quieres que haga? Pues ¿Qué quieres Entender que esta es tu chamba Y complementar con un chistín? No pues Es que Como que me quedé como de Wow Es que sí me sentí Como que sentí Sentir apasión En tu interpretación Wey Me sentí como juez de la academia Diciendo Este wey si tiene sentimiento No tiene rango de voz Pero Sería como la Yolette se llamaba La que cantaba feo Pero la gente la apoyaba Así No sé No pero sí wey Hay rolas que duelen wey La de vuelve de Ricky Martin No Si está chido No me digas que no wey Si está buena La de La de También hay otra de Ricky Martin Que duele ¿Cómo se llama? No sé La de Hércules ¿O no? Cabrón no No sé No sé cuál es la de Hércules Una vez Soñé ¿No? No ¿Sabes qué también dolió? ¿Cuál? La muerte de Mufasa Ahorita que mencionaste una caricatura Bueno bueno Este Pues ya Ya hay que despedirnos Para grabar ese otro contenido rápido ¿Algo más que quieras agregar? No Todo bien Todo bien Todo tranquilo Todo en orden Bueno pues yo Quería decir esto al principio Pero se me olvidó No es que el sábado ya pasó la fecha del show de este viernes 5 de abril Pero que la gente sepa que trabajas ¿De mesero o de qué? De show No pues estamos teniendo ahorita muchos eventos en Azul Cantina y en Mazatlán ¿Y está la despedida? ¿Tu despedida de Mazatlán? Ah el show de despedida Simón El 20 de abril en Azul Cantina Y vamos a estar el último show que voy a dar en Mazatlán Va Dejamos aquí en la descripción algún teléfono o algo en donde puedan comprar sus boletos o reservar Y también recordarles que ya para cuando ustedes estén viendo este video ya están a la venta los boletos para el show de Culiacán el 12 de abril El show de Monterrey el 26 de abril Y el show de Ciudad de México el 3 de mayo En todos esos eventos me va a acompañar Leiber Este por ahí vamos a andar los dos cotorreando Y muchas gracias plebes muchas gracias a todos A ver si ponemos otra vez por aquí los nombres del Patreon Son seis nombres ya dijimos Ya los mencionamos Invitar a la gente a que se suscriba también al contenido exclusivo Y ahí nomás Y también este quiero recomendar porque no te había comentado creo que que sí Que el compa Nacho hizo un podcast con otro güey Este lo pueden encontrar como dos bufones en YouTube Ok dos bufones y un camino No Está chido Aquí hay comedia Como su pinche podcast Oye ¿Qué te hicieron los estrellados y revueltos? No A mí nada porque no les doy vistas A ver a ver Y por qué estás hablando de la opinión que nadie No no es cierto No 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 Vayan a ver los contenidos Ay perdóname Vayan a ver los contenidos de otros compañeros Simón Nosotros vamos a burlarnos de ellos porque seguramente lo harían de nosotros Claro Es nomás para cotorrear Bueno sí Un saludo para Lord Nachosaurio y Eduardo Torres que están ahorita en su proyecto Un saludo Un saludo Bueno el Torres más o menos porque el Torres Este No